¡Saludos mi gente! ¿Cómo están? Soy Diego González y hoy les traigo una nueva entrevista. Hoy mi gente traigo a una ficha del género urbano chileno. Es cantante hace mucho tiempo, pero hoy en día es más reconocido como un personaje de los torneos de Cell, de los virales, de todo eso. Pelea para acá, pelea para allá, pero hoy lo invito para conocer su verdadera historia. No el personaje, sino JB The Voice, la persona. Así que nos visita hoy día el JB, mi gente. Nos va a cocinar algo rico, según él. Espero que nos sorprende y espero que a ustedes les guste también esta entrevista distinta. Igual que la anterior, estamos entrevistando como a los influencers de la música urbana ahora, así que... Pero esta es como la semana de la influencer, después vamos a retomar con los cantantes. Así que espero que les guste la entrevista con JB The Voice. Todo siempre con el auspicio de mi latita que no puede faltar nunca. Monster, Energy, mi gente auspiciando la música urbana chilena. JF Collection. Si usted quiere comprar algo en Estados Unidos, por mayor o al detalle, usted busca JF Collection, acá abajo está en Instagram. Le encarga y él le manda para que usted haga su negocio. Pura calidad, pura ropa original, directa desde Estados Unidos. Ahora sí, mi gente, nos vamos con la entrevista, no sé si la más esperada, pero... Ay, no sé qué va a pasar aquí. Vamos, nos va con la entrevista de JB The Voice. Ya, mi gente, estamos listos para recibir a una figura estelar. Personaje máximo del género urbano chileno. Hablamos de JB The Voice, que acaba de llegar preciso. Este hombre siempre llega en el momento preciso. A ver... ¡Wuuee! ¡Pare, güey! Este coche. Por favor, no hay que... Es que impresionaste llegar, hermano. Para hacer rey como... Mirar tu patio trasero. Es impresionante. Oye, pero el mejor look lejos nunca ha habido de nuevo. No me voy a este corte. ¿Y después? A ver, pero ¿quién te he visto hoy día? Mi mamá. ¡Aaah! ¿Y qué te despiste? A ver... Ya... Oye, pero ¿qué? Qué bueno. Puta, te traje unas marraquetas que hoy día vamos a hacer... Pero estas las comparte acá abajo. Oye, de hecho están verdes, pero igual sirven. Pero ¿qué vas a cocinar con esto, hermano? Ya había llegado con unos panes y unos huevos. Mira, la verdad es que tú me vas a revolver los huevos porque es mayo casera. ¿Mayo casera? Sí. ¿Ya? Ya, y... Bueno. Vamos a tener el simple JP The Boys, que se trata de churrascos. Ya. Que puede ser hamburguesa o carne molida, puede ser, pero un churrasco más fácil. Va a traer torsino. Y queso cheddar, que es una cosa súper cerda. Esta voy a dar paros cardíacos, así de bueno. ¿Pero cómo se llama el...? JP The Boys. El churrasco JP The Boys. ¿Y tú le pusiste así? La verdad fue inventado por Piper Run. Ya. Ah, pero ese lo venden a algún lugar. Sí, lo vende Piper Runs. Ah, tú vendí uno en el local. Pero es diferente que es con jamón, queso y mayo. Ya. ¿Cachai? ¿Cómo se vende esa cosa? Está adaptado. Lo que pasa es que ya es jamón y queso. Sí, vos. Oye, ¿y cómo van las ventas de ese churrasco JP The Boys? Cuando va JP ahí sube las ventas. Ah, él lo compra, él lo manda. Bueno, pues... Bueno, pues... Ya hay un personaje de marketing ya... El churrasco JP The Boys. Después de que salgan las figuritas JP The Boys. ¿Te imaginas? Sí. ¿Sabes de la mascarilla? Un martil de JP The Boys. Entonces, oye, qué demagante va a estar aquí, Rey. Yo sé que... Muchos a lo mejor piensan que esta entrevista va a ser como puro hueveo, porque he visto varias tuyas. Pero hoy te vamos a entrevistar, te vamos a conocer la verdad de JP The Boys. ¿Qué hay detrás del personaje? ¿Por qué no tiene una historia? Y obviamente vamos a jugar si somos buenos para el huevo. No, yo juego, yo juego un poquito. Ya, Rey. Entonces, el churrasco JP The Boys. Exacto. Me voy a encajar tu lente esta. Tómatelo. Póretelo. Pruébatelo. ¿Me puedo dar el corte? Sí, vos puedes también darle el corte. Si con ese el bigote... 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 ¿No te gusta tener el bigote así? Me sale... Bigote chino. Puras pelusas. Puras pelusas. Vamos a dejar ahí. Ya, mi Rey. Entonces, ¿cómo partimos esta cuestión? Mira, súper simple esto. ¿Pero ingredientes? ¿Pero ingredientes? ¿Pero ingredientes? ¿Pero ingredientes? Para buscarte lo que es que tengo. Orégano, comino... Ya, orégano... Ah, comino parece que me cagaste. ¿No tenés comino? Esta no es comino, ¿cierto? Esta es así. No, esa no. No, comino no tengo parece. Bueno, orégano, sal... Ya, sal... Aceite... Aceite obviamente, sí. Aceite vamos a necesitar para los huevos para revolver. Ya. Y vamos a necesitar, ejemplo... No, ¿qué es lo que...? El tocino. El queso cheddar. El tocino. Y la carne. Sí, porque me descargaste el queso cheddar y el... Harto queso cheddar me dijiste. Y harta hambre. Harta hambre. Una completo. Tres. ¿Alcanzas algo? Sí, no, sí. Algo, algo. Supongo que algo será... No, sí, esto es de más. Eh... Tocino, ¿cuánto queso cheddar? ¿O mucho? No, sí. ¿Harto tocino no? Es harto, sí. Eh... Si es para que no te de un palo cardíaco... Tengo que tratar. Harto churrasco, mira. ¿Qué más? ¿Qué más necesitáis? Todo lo que me pediste te lo traje. Ya. ¿Qué más? Eh... Mayo, ketchup, alguna cosa así. No, porque... Es con pura mayo casera. Pura mayo casera. No puede llevar quecho esto. Si quieres echarle quecho, ají... A tu gusto. Ya, ya mi rey. Normal. ¿Cómo vamos a empezar? Necesito la pailita. ¿Pailita? Vino un invitado a ver que usted llamaba pailita hace poquito. ¿Lo cacháis o no? Ah, sí. Si lo cacháis, es pailita. ¿Pailita grande? ¿Es para el churrasco o para el huevo? Eh... Para el churrasco. No, pues para el huevo necesito... Ah, la juguera. Si, pues. ¿No sabías hacer? Eh... ¿Mayo casera? No, vamos. Nunca. Nunca. Oye, Pipe, ¿tú has hecho mayo casera? Si, pues nada. Mati, ¿hay batido los huevos o no? A veces te lo ves. ¿No sabías hacer mayo casera? Ah, ya. Pensé que venía ahí. No, ya. No, ya. Algo. Algo sé. Oye, ¿cómo has estado? Eh... ¿La gente está contenta o es que... Pusa ahí viene JP y se volvieron locos? Si, si. Si. Oye, me imagina las pegas. Había tenido entrevistas con... Sonos... Virtuales, po. Ni una presencial, ni una... Es que tampoco... Había querido ir a una presencial, po. Igual es por el tema del COVID. Ya. Pero yo antes había ido, sí. Ya. En el año 2019, fue como a 5 entrevistas. Ya. ¿Cachai? Y de ahí te cuidás, te cuidás del COVID a la vez. Che, ni salgo de ahí. Ya te estáis desnudando ya JP. Sí, es que me encanta... Antes de... Me encanta secarme la ropa. ¿Te gusta adelantar sensuales, o no? Sí, un poquito, sí. ¿Sí? Y así, tengo el... este. Este es de los nuevos. Lo compré para ti, este de hecho. ¿Está bien o no? Estamos como... Tenemos como el mismo físico. ¿Y cómo estamos? ¿De tamaño aquí? ¿Está bien o...? No, me queda chico. Está queda chico. Deja, tíralo para allá nomás. Un físico del ñax. ¿Trajiste como tres managers? Sí o sí. El rey. Mati de la verga y... Lo pongo ahí. Felipe de la tranca. ¿Cómo? No puedo hacerlo de aquí. Yo vengo con hartos proyectos. Hasta tiraeras has soltado. Oye, ahí bien. Estáis salvados. Sí. Hay que defender el honor de... De mi nombre. Está bien. Está bien rey. Y ya hace como cuatro así de una. A morir. A cagar, no. Hay que tirarlo a cagar, no. ¿Te gusta el conflicto? No. No me gusta. ¿No? No. Me gusta poco. No, pero... A ver ese. Este es de Darth Vader. También es nuevo. No. Está bien, ¿no? Corte. Corte rojo. Sí. Te ayudo a abrocharte, ¿no? ¡Aaah! Ahora ya voy por atrás. Espérate que me pongo un poco nervioso. Da igual. Ahí. Pero te dejo apretarte un poco. No te dejo apretado que estoy guardado un poco. No importa. Que reviente el hombrío. Ya. Ponga ahí nomás. Ya. A ver si estamos ready. A cocinar nuevas. Lo primero que hay que hacer acá. Lo primero que hay que hacer, vamos a hacer los churrascos. Porque los quesitos los vamos a tirar encima. Cuando ya los churrascos ya estén casi listos. Vamos a poner el pan. Ya. Y vamos a tirar los churrascos encima con los quesitos ya casi derretidos encima. Ay, pero acá ves como ayer. Te ponís, bueno, así. Vamos. Es que nunca he hecho un churrasco. Jajaja. Vamos a ver. El aceite. Estáis hablando como capo. El aceite, por favor. ¿Le tiramos el aceite al tiro? A ver, please. ¿El aceite normal? Sí, por favor. El aceite de la tía Cochita. Ah, pero en la ola, ¿cuánto hay? No, dale, no hace. ¿Más? Sí, hay un poquito. Ay, no, no. Ya. No hay incendio por corta vida, güero. Oye, ¿de qué comuna venís, Javi? ¿De la comuna? ¿Qué comuna representas? Lo Prado. Sobre todo Santa Marta. Toda la vida en Lo Prado. Sí, de los seis años vivo en Lo Prado. ¿Y ahí antes? Cerro Navia. Bueno, al lado. Siempre ahí de esa zona. Sí. Buena, buena. Oye, tu nombre real, porque todos te conocemos como Javi, Javi The Boy. Juan José. Juan José. ¿Qué te lo metís? Mi apellido, mi apellido. Vaso Silva. Ya. Ya. No, de verdad. No, de verdad. No, de verdad. Pero si despiró, pero... Vamos a llamar Vaso, güero. Vaso Silva. Vaso. Vaso Silva. ¿Y de qué es el país? Italiano. Juan José Vaso Silva. Juan José Vaso Silva. Tienes buen nombre. No me lo esperaba. Ah, no puedo darle ese golpe. Oye, póngale el nombre. O hay que esperar a que se caliente. No, pues esperemos un poquito. El rango italiano. ¿Sabís lo que es? El rango italiano. ¿Sabís qué? Pipe, ¿por qué no me ayudas ahí a revolverme los huevos y hacerme la malla casera? ¿En la esta, güey? Sí, en la... Para hacer la mano. ¿Querías hacer la mano? Sí. ¿Y seguro no te voy a cortar? ¿Cómo así revolviendo? Sí. ¿Tú eres echándole aceite? Sí, para hacer la mano. No, no se ha echado. Es que si tiráis eso, no vas a poder conversar. Ah, ya dale. Güey. ¿Qué tal la infancia ya has logrado? No, igual, bacán. Porque si alcanzamos a jugar a la abuelita, a pillarse, a la escondida china, al toco-toco, al teque-teque... Ya, eso, así vida... ¿Pasabas en buena infancia, tú de niño? Sí, no, la pasaba bien cuando era niño. A pesar igual con sus peros, pero... Igual tú de buena infancia, normal tú. Jolento, rey. ¿Qué edad tenías todo esto? Esa, yo creo que es la pregunta de... Entre 15 y 80, dejan por eso. Siempre dicen los rumores. Es la pregunta del millón esa. ¿Qué edad tiene JV de Boy realmente? Ay, es que a veces ya ni sé, abuelita. Ya la gente me he puesto tantas... ¿Con pie? ¿Live dicho antes la edad o no? Sí, sí lo he dicho en mis lives, pero como que la primera pregunta iba a decir, ¿qué haces? Sí. Es que... Sí, pues sí. Tengo 30. 30 años. Para que sepan, nací en el año 91, en el 1991, no en el 1976, ni en el 1930. Sí, porque me están muchas fechas del nacimiento de JV de Boy. Es un enigma, yo creo. Sí, güey. El nacimiento de JV de Boy. 91. Lo descifró, Diego González lo descifró. Sí, güey. Lo descifró, el código. El año que salió campeón Colo Colo. ¿De qué equipo sos tú? Sí, sí. Del Colo. Toma, mira el destino de JV de Boy. O sea, sorry, ahí. Está bien, Rey. Buena infancia, entonces ahí en... En Loprado primero, ¿cómo era? Loprado y después... Loprado. Loprado, o sea, Cerro Navi y Loprado. Ya, ¿y qué momento te metiste así como a farandulear, a la música? ¿A la música fue primero, o no? No, fue primero en la disco. Ya, ¿qué andas haciendo en la disco? Yo trabajaba en relación al público, fotógrafo y productor. Ya, ¿de qué disco? La Kao, la Hollywood, entre Diablos, Alfa, estuve en Punta Juárez, estuve... ¿Pero desde qué edad, más o menos? Desde los 13 años. Ya tenés una disco a los 13 años. Trabajábamos de estafo, movíamos team. ¿Pero era disco pequeño o disco adulto? Era el de la Alfa, la que inició las fiestas Pokémon. Nosotros éramos como Hardcore andábamos. ¿Qué es cuando éramos cabros chicos? Nosotros como que de repente vimos una cuestión en la tele, de unas mujeres que están vistiendo esos amigos raros. Y dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer esto? Fiestas Pokémon. De hecho, las fiestas Pokémon ya existían, pero no tenían como el impacto de las discos. Solamente existía como el... El movimiento. El tabú de los Pokémon. Pero más que eso, no sabíamos. Pero yo dije, Ah, digamos el alcoreano que hablábamos de discos de tarde, ah, fiestas, peleas Pokémon, de serio. Y ahí funcionó bien. Sí, ahí es donde aparecieron varias personas que... Se podría decir que era uno de los culpables de Ponceo, de todo eso. Se había uno de los culpables del salvajeo, ¿para qué? Yo salía atrapado por la realidad, 1-3-3 atrapado por la realidad y salía así. ¿Ya? Ah, pero saliste... Sí, salía. ¿Y está ese clip en internet o no? Ah. ¿Está ese clip en internet? Sí, está el poder. Habría que buscarlo. Vamos a mostrar uno para ver si... No, oye. Hay un reportaje así como malo. Sí, es que yo cuando pasan imágenes, y a mí mi mamá me vio, ¿cachai? Mi mamá me dijo, ¿eres tú? Y yo así como, ¿cuándo? Y ahí lo van a repetir a las noches. ¿Y en qué edad? ¿Tenías ahí 13 años? Tenía 13, 14 años. Y ahí cabezando ahí... Ah, eso es salvaje. Oh, pero ¿combinas a mayores o de la misma edad? No tengo ni la menor idea, ya ni me acuerdo. Ya, pero ¿diempos Pokémones? ¿Aprovechaste esa hueá? Porque yo era chico, yo con cueva veía el diario de Eva y todo, pero no, lo veía, pero no lo sé nunca. Ahí también estuve, pues también estuvimos en el diario de Eva. Ahí también vimos, me acuerdo que fue el EFA, el Diamante, uno de los productores de Auténticos Music. Ya. Con Cliff Diamond que también fueron a cantar. Ya. De hecho, de ahí vienen varios, pues. Bueno, estuviste ahí en el mismísimo programa. Sí, pero de público, ¿no? Ah, de público. Éramos como chicos fotológicos. Ya. Ah, ¿tuviste fotológicos y todo? Sí, éramos golden, éramos bien conocidos por ese montón de fotológicos. Y ahí fuiste aciéndote famoso en la disco, promotor de disco. Por el cine. Y a quién nos lo pasáis. ¡Bomba, bola! ¡Bomba, bomba! Oye, el aceite ya está... Ya se quemó. Ya está calentito. ¿Conocíos a todos PR? No, todavía no. ¿Conociste Puerto Rico? Ahí conocíos no, pues. Conocí a todos los artistas de PR y venían a los discos. Conocí a todos los artistas. ¿Qué artistas? Sion y Lennon. Ah, qué buena onda todo, ¿no? Sí. ¿Alguno pesado? ¿Alguno pesado? El... ¿Darkiel? ¿Darkiel pesado? Darkiel era como medio pesadito, así como que... Como que no le importaba... A nosotros fue simpático. A lo mejor antes era más conectado. Sí. Es que en ese tiempo igual era como que estaba recién saliendo, ¿cachai? Yo creo que era lindo. Nada más se cuenteó. ¿Darkiel pesado? ¿Quién más? El... Es que... Estuvimos con Arcángel... ¿Poco pesado? No, conocuera. Lo más amable... ¿Sí? Él nos hizo pasar a mí a otra persona. Ya. Porque el manager no quería que nosotros pasáramos para abajo, ¿cachai? Ya. Y yo le dije, sí, que yo soy fotógrafo, que tengo que documentar esto. Y le dije yo... Y ya, mi hijo pasa tú y él fotógrafo de él. Ya. ¿Cachai? Nosotros dos no más pudimos estar adentro con él. Bueno. Pero él nos recibió súper amables, la verdad. Ya, te disto. Hay vistas las cosas que la gente no sabe. Que a veces la gente que te ve como personaje, te huevea nomás. Pero no sabe que Javi ahí... Ha estado detrás de la farándula tanto tiempo. Y cuando se acabó la moda Pokémon aquí, voy a quedarte sin pedo. No, pues empecé a trabajar de carnicero. Trabajé de vendedor de tienda. Trabajé en un... Administrando un salón de pool. Seguía trabajando en las noches en las discos de productor. Pero igual tenía los dos peos. Y a veces... Yo fui ayudante, administrador de la Hollywood también con Chado. Ya. ¿Cachai? Te ha ido renovando. Es el... Sí, no. En ese tiempo, sí. Después seguía y después me alejé por problemas ya al corazón. Ya. Porque era muy bueno para la energética. Oh... O sea... La Monster está así mal. Me querías matarme. Es que no, porque si te tomas el cuarto, te tomas ya al día, ¿no? No, cinco. Ya. Estoy bueno. Cinco, cuatro. Sí, no. Es que igual era mucho desgaste físico. Pura Monster. Sí, po. Pura Monster, po. Pura Monster, po. Pura Monster. O sea, si te doy una de estas... Me voy a la chucha, po. Gran parte de la riqueza de Monster. Es que no te puedes tomar su disco, po. No, para qué. ¿Me tomo una sola? Ah, pero que hay tiempo. No, yo ya ahora le tengo como temor a algunas cosas. La cafeína, sobre todo. Ya. Café no... Sí, pues que estuve, ejemplo... Mira, ahí fue, po. A los 24 años yo me retiré de las discos cuando empecé con los problemas del corazón, po. Ya. Ejemplo, pero era por... No sabían por qué era la cosa, si era por mi enfermedad, o era por lo que yo estaba haciendo, estaba ingiriendo. Ya. Y la verdad es que después nos dimos cuenta, po. Yo cuando quedé hospitalizado, a mí cada cinco segundos el corazón se me... Ya. Se me iba a nada. ¿Y era por la energética? Ya. Pero que cinco al día... Y fue durante... Durante como cuatro años. Cuatro años dándole a la energética. Todos los días. Claro, casi toda la semana, porque pasamos... Ejemplo, de los siete días a la semana pasamos cuatro días en la disco trabajando, administrando, para ver qué es lo que faltaba, qué había que traer, qué artistas que teníamos que mover. Como un montón de huevos, un huevo. Ya. Ya que fuiste carnicero, yo creo que tenís técnica para echar dos churascos. No, no. Hacer como cualquier huevo tirando churascos. Así lo estimo tú. A ver. Un gago en él. Estarás con... Un poco cuatro está bien, ¿no? No. No. ¿Tenís cuchillito? ¿No sirve congelado? Sí. ¿No tienes cuchillito? Bájate. Y un platico. Oye, este perro mierda, Diego, me tiene chato. No. ¿Cómo lo podemos tomar tú de cachai? Pédale unas patas. No. Dale cariño, no. O si no, dame lo mío. No. Yo, pero yo. ¿Muento la reserva? ¿Tú tuviste uno? Sí. Ya, pero... No. A ver si tú siempre me contás que te tuviste uno y... Sí. ¿Qué pasó? Se murió. Oye, ya, pero ¿qué pasó con el perro? No le disconozco la historia. Sí. ¿Qué pasó con el perro? De ideas. Es súper simple la historia. Ya. Yo tuve una pareja que me fui a convivir con ella durante ocho meses. Ya. Y quería tener un perrito. Y no cualquier perrito. Ya. Le gustaban los puros. Ya no. Ya no. Dicen que tener un perro el primer paso va a tener un hijo después. Ah, sí. Voy a ser buen padre, voy a ser buen padre. Se va a quemar el aceite. Vos se va a quemar el aceite. No va a pasar. No importa. Quémalo, no. Ya. Quería tener un perro. Sí, vos. Y... Y compraste el perro. Y la verdad es que... Yo le dije, ¿qué perro te gusta? Ya. Me dijo... No te voy a enojar. Yo le dije, ¿por qué me voy a enojar? Es que claro. Ya. Y bueno, el problema... Yo le dije, pero ese es fardito. Yo le dije, pero ese es fardito. ¡Ah! ¡Oh! 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 Mira. ¿Lo lavo? No, si bajaron tres segundos se salvó. Ahí nomás. No basta el fardito. Bueno, pido el fardito. Y luego es que... Ya le dije yo... Me dije, ¿qué perro querés? Me dijo un po. Ya. Y le dije, ¿a dónde yo ya querés que te salga un po? Ya. Ya. Estamos aquí en Quinta Normal. Ahí... Veí anuncios. Te salen puro anuncios de México. De otros países de los perros. Lo veo. Justo me había... Yo hice una publicación en Instagram. Y me habló... Un... Unas fans. Me dijo, yo tengo perritos. Ya. Me dijo... Y ella se dedicaba a... A criadero y vender. Ya. Ya. Y en ese minuto costaban... Igual es costar esos lucas. Costaban tres gambas. Ya. Igual andas por ahí, ¿verdad? Si andas por ahí. Ya, pues. Y luego es que ahí me lo dejó súper parado. Me dijo, no, yo te lo... Yo te lo dejo a mitad de presión. Me dijo, todo por ser tú. Pero tenéis que cantarme una canción. Ya. Su caje. Si. Especie de caje, ya. Si, pues así que yo dije, ya no tengo ninguna. Esta ya. 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 Llegué allá, le pasé las lucas. Estuvimos conversando un rato. Fue como súper familiar. Ya. Pues eso estoy dejando la buraca de aquí, pero... Bueno, mismo. Y después eso todo se revuelve. Si, ¿no? Cierto, se corta, ¿no? Ya. Le cantaste y le gasté el foco a mitad de presión. Si, pues. Ya. Pero igual le doy una triste historia porque yo me encariño de los animales. Yo, o sea, entero amo los animales. Ya. Por eso te quiero tanto. ¡Ahhh! Pero, ¿qué pasa con el foco? Me estás alargando mucho. Es que... Es que... Es que... Julián, no quiere contar la parte triste. Es que no me gusta llegar a ese momento. ¡Ahhh! Ya, la vez que... La relación cuando empecé a decaer. Ya. Yo ya me quería, apuro, arrancarme de esa casa. Ya. No había como irme, porque quería hallarme el perro. Y ya. Ella tenía una hija. Ay, y estaba encariñada con el puro. Y yo jamás voy a hacerle hace daño, caché, a una niña chiquitita, caché. Y... No dejaste mal para la niña, amor. Y yo... Y se marchó. Y... Y cagó el puro. No lo viste mal, no? Esperamos que se duviera la niña y pasamos la noche. Sí, vos. No lo robamos. No, pero lo lindo es que esto no me voy a ir quitarle el puro a la niña. No, 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 no. Oye, tiremos luego la carne esta, vaya, se va a quemar. Sí, que se quema. Con el traje de corto esta. Ya. Así, con el surrasco de JP y de hoy, su puro. Hoy lloraste por el puro, ¿no? Sí. Tuve como una semana melancólico. Ah. Acantándose el canillante. Sí, sí. Es que el perrito a mí me lloraba siempre, po. ¿Por qué lloraba contigo, güey? Es que conmigo pasaba 24 horas al día, güey. Yo era el que lo limpiaba. Era el que estaba... Era el papapu. Era el papapu. Era el papapu. Era el papapu. Oye, ha tenido muchas polonas, Jake, ¿no? Sí. Ajá. Esa, lo dijiste. Pregúntale al chuma, a ver, pibe. Lo dijiste con alta seguridad, güey. Sí. Pero ¿cuántas? ¿Cuántas? Oficiales. ¿Oficiales? ¿Cuántas hablan así oficiales? Es que igual. ¿Años? Tres o cuatro. Es que no puedo decir un nombre. Con mamá... Pongámosle el nombre del texto. No, presentación de mamá. No, presentación de mamá, porque ahí pasan a ser oficiales. Sí, güey. Puede ser. O sea, ¿cuántas veces te has presentado con una suerte? Como... Seis. ¡Ah! Estoy estudiado con un tío. Como seis, pero... Me he contado las indicado. Porque yo soy muy complicado en humor. Soy enojón. No, no enojón. Soy... A ver, ¿cómo te lo explico? La música que trae el problema. Claro, pero tenés que tener autocrítica por si uno... No, si yo... Yo... Asumo de que... De que... O sea... No que te he mandado a canal y yo... O sea... O sea... Sí, el canse... Claro. Pero a tiempo de las discos, yo creo que... No, yo... Yo... Sí, me mandé cualquier escala. Pero con una persona me poste bien. Ya. Yo no voy a decir que no. Ya. Que yo hasta el día de hoy, así como... Igual... Este es el agua de tu vida. Sí. Sí, sí. Eso todo el mundo lo sabe. No lo he podido recuperar. En algún momento lo voy a intentar, yo creo. No. No, ya no. Acá te llegué el pañito. No, ya no. Ya pasó mucho tiempo. Me echaba bajo el río. No, en el certero. Bajo el puente. Pasó. Me echaba bajo el río. Pasó la vieja. Pasó la vieja. Pasó la vieja. Y ahora estáis soltero. Sí, vos. Buena. Llegué. Estoy soltero igual hace súper poco. Hace como 24 horas, 22 segundos. ¿Estás soltero? ¿Estás contenta? Totalmente ahora sí soltero. Ya. Y más tranquilo. O sea, yo creo que son tantas cosas las que me han pasado últimamente que no es mi prioridad tener una pareja. Cuando las cosas que me han pasado igual hace como distrañantes. Claro. Como que para mí ahora mi pilar es mi salud, mi familia y mi música. Y hablando de música, ¿en qué momento pasaste de la disco a la música? ¿Te diste cuenta que podías hacer música y todo? Cuando caí hospitalizado, el año 2013. Ya. Eh. O sea, a ver. Oye, me perdieron los años. Y a lo mejor es que cuando yo caí hospitalizado, fue por la hueá del corazón cuando me pusieron el... este botón que tengo aquí. ¿Pachai? Y... Y... Y yo me acuerdo de que estaba... Tuve un mes por cándida hospitalizado. Y la pasé mal. La violenta la pasé mal. Pésimo. Porque yo creo que nadie se imagina de un día para otro. Ejemplo, tú estás ahí ahora. Y que el día de mañana despertís y estés con un catéter en la yugular. Ya. ¿Qué es un catéter? Yo lo he escuchado, pero no cacho qué guayas. Técnicamente... Técnicamente un tenco. Pero... Es un tubito que te pasan por la yugular. Ya. O a una arteria principal. Ya. O para que respira o algo así. No, no. Esa es la tráquea. Oye, ya me dejaste todo en nada. Ya, pero... Pero para que se entienda la gente un catéter es que... Ya. Es para hacerte... Es como... Cuando te da... Es como un lavado. Es como que te filtran la sangre, pero a través de medicamentos aparte te lo... Te lo explotan, cachai. Es como que te queman por dentro. Ya. O sea, son cosas que yo no tengo... ¿Ahí siempre tenis que andar con un catéter? No siempre. Ahora me tengo que operar de nuevo. Ahora... Ahora después de hacerme hace poquito los exámenes. Ya. Pues antes de ayer y hoy día fui... A hacerme un electrocardiograma para ver si estoy apto de nuevo para entrar al pavión. Claro. ¿Y tenís esperanza ahí con la operación o no? Que se arrega todo bien. Sí. De ahí caerís más o menos bien. No, si yo estoy bien. Ah, estás bien, pero... Pero tengo que arreglar cosas para durar más. Ya. En sentido vida. Claro. O sea, sí. Para agregar un poco más mi mentalidad vida. Para que salga bien por ahí tener que ahí ponerle bueno no más. No, así yo estoy bien. Te voy a desearle buenas... Buenas a Jipi de Boyz que se le está quemando la carne, ¿no? Muy especialista. Ají de ratas a la carne, pañera. Ají que es el amarito mío. No tiene para... No le falta nada más aceite. No. No, está bien. Dejémoslo un rato y nada más. O sea, hay que ponerle más presiones que se queme. Quiero que se queme. Quiero que se queme. Fuego. Ah, pero está alguno como... Quiero que caiga fuego. Lo ponemos al máximo, ¿no? Dale fire, hermano. Sí, dale fire, hermano. Uno más. Qué hierba. Qué chille. Con razón. ¿Y el aliño en qué momento se tira? Un ratito más. Vamos a darle vuelta y vuelta. Y cuando esté ya vuelta y vuelta y ya se vea que esté en cocina, se echa el aliño para que no lo pierda. Claro. No pierda la consistencia. Y siguiendo la historia, entonces problemas de salud hacen que te queráis meter a la música. Exacto. Ese día yo me acuerdo de que pasé un mes cerrado en el hospital. Ya. Pasé mi cumpleaños. Pasé... Mal, mal, mal. Pésimo. Yo me daba vueltas en los pasillos y yo no duermo en las noches. Yo me daba vueltas en los pasillos a las 3, 4 de la mañana. Y a nosotros nos levantaban a las 6 de la mañana. Ya. Yo dormía ahí. A veces no dormía, pasaba de largo. Ya. O sea, y en las visitas yo dormía. Ya. Como cuando te iban a verte cada vez dormido. Si vos. De repente. Pensé que me sentía mal. Y no, porque era sueño. Ya. Estaba volado un sueño cuando digo. Ya. Pero... Y por qué ahí decidí... Pero en qué momento decidí. Es que fue como un crisis de mi cabeza. Me acuerdo que yo estaba en el pasillo de San Juan de Dios. Ya. Y casi que en los pasillos de San Juan de Dios siempre hay como una parte donde se sienta la gente al medio. Y los pasillos así se cruzan. Ya. Y se juntan todo ahí en un lugar. Todo. En todos los pasillos. De la una a la octava. Ya. Y yo siempre me iba por pasillo a dar vueltas. Ya. Así como no sé por qué me daba vueltas. Era porque tenía que salir de la pieza y no me gustaba ver a los demás sufrir. Ya. Cachai. Así que yo como que me trataba de escapar o iba a la capilla. Me iba a sentar. De hecho ni siquiera arrasaba. Me iba a sentar para distraerme a ver otras cosas. Y de repente yo me acuerdo que estaba viendo y pasó un enfermero. Ya. Y me preguntaba que estaba haciendo. Cachai. Y yo le dije. Que hueá crees que estoy haciendo. Estoy chato a la vida. Que no puedo matarme. Y yo le dije. Lo que iba a hacer. Cachai. Y como a mi me gustaba el cariño que la gente le entregaba a los que cantaban en el escenario. Como que la empecé a pensar. Ya. La verdad es que estuve todo el rato y empecé a escribir ahí mismo hospitalizado. Ya. Cachai. No, tranquilo no. Ya. No se quema. Estarías nervioso. Ya. No, tranquilo. Y yo recuerdo que empecé a escribir esa noche. Y yo. Pero es que era tanta la depresión en el sentido de que. Mi cuerpo no daba. Mis manos no daban. A veces no podía ni hablar. Cachai. O sea. No podía ir caminar. No podía ir al baño. Pero a mi nunca me gustó que nadie me ayudara. Cachai. Cachai. Por ejemplo yo era como el típico paciente porfiado de que. No. No me bañis tú. Me voy solo para ir por el baño. Cachai. Siempre anduve peleando por la auxiliar. Igual les. Les pido disculpas. Si es que llegan a ver esto. Las quiero mucho ustedes. Cachai. 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 Y la única que siempre estuvo fue mi mamá. Que iba el Pipe. Iba el Jay Sale. Que de repente me iban a ver. Cachai. Que también era un amigo. Que también de repente iba. Cachai. Cachai. Y eso igual como que me ayudaba. Pero en ese minuto. Las personas que yo pensaba que podían estar ahí. No estuvieron. Cachai. Estuvieron conmigo. Cachai. Que el Pipe Run. Que está aquí conmigo. El Jay Sale. Y entre otras personas más. Cachai. Cachai. Pero los demás. Como que ya después de mi vida. Yo empecé a descartar. Cachai. Yo me aleje de todo el mundo. Me aleje de mi amistad. Me aleje de toda la comuna. Cachai. Porque yo sabía que. Ninguno estaba ahí conmigo. A nadie le importaba. En las buenas están todos. Y en las malas. Cuando yo estuve bien. En el año 2019. En la música. Estuvieron todos. Bueno. Yo creo que la gente sabe bien. Los que estuvieron conmigo. Y andaban para allá. Y para acá. Me llamaban acá. Después de que yo cayó hospitalizado. Se olvidaron. Me dejaron tirados. Obviamente. Pues ya tomaron lo que ellos querían. Y obviamente. Me iban a dejar tirados. Y yo tomé la decisión. De que. Por qué yo tengo que andar. Buscando. A la gente. Por qué yo voy a andar buscando. A gente que llegó sola a mí. Sin que yo lo llamara. A mí el único. Y yo siempre se lo he dicho. Y lo he dicho en cámara. Y que jamás voy a. Voy a retractarlo. Que el chelo. El único que me dio la mano. Fue el chelo. El único. Y el Mati Drew. Que yo lo acompañaba. Al Mati Drew. Yo lo acompañaba. Cuando fue a cantar su primera canción. A Camasus. Que eran puras parodias. Pues bueno. Hasta yo los de los Nievos. Me decía. Es que no sé cómo moverme en un escenario. ¡Muévete para allá! ¡Corre! De esquina a esquina! Mati Drew inició su carrera como actor. En los videos de Jayles. Sí. Inició conmigo como actor. En los primeros videos. Cuando tú hablas de 2019. Tu mejor momento. Fue cuando salieron esos temas. Con Jordano. Contra la pareja. No. Pero fue antes de los feeds. Con Jordano y todo. Antes. Ella está ahí cantando en las discos y todo. No. Yo hice un montón de beneficios. Imagínate que desde el año 2016. Que yo empecé en la música. 2017, 2018. Esos fueron años para mí. Que solamente demostren beneficios. Beneficios. Yo fui como a Caleta. Estuve en la cuestión de la Teletón. Dos años consecutivos me invitaron. Al tercero ya no fui. Porque se habían puesto el medio trucho. Y no quise ir. Ah, la gira. La gira con el chelito también. El poli. Sí. Con el poli y con el chelo. Para todos lados. Sí. Para todos lados. Para todos lados. Para el poli y con el chelo. Es que siempre fuimos como unidos. Y después yo como unía. Yo como que. Bueno. Al Mati ya conversaron en el chelo. Pero no tuvieron la oportunidad de conocerse antes. Así que yo junté toda la masa ahí. J. Daniela. Al Chelo. Al Matidru. Y ahí se formó como ese grupito del poli. Todo justo. Bueno. Que estuvo como un tiempo junto. Y después como que. Por cosas de la vida. Y por lo que tú sabes lo que pasa en los grupos. Discuten. Y uno para allá y otro para acá. Y la mea cara. Y después yo también me alejé. Y después volvimos. Parecíamos como. Éramos como marido y mujer. Todo así. Claro. Bueno. Parecía un rally. De ahí de ahí te metiste a la música. Hasta el día de hoy. Pues todavía siguen sacando timitas. ¿Qué es lo próximo que se viene allí? Así como la sorpresa. Lo mejor que. Chanel el temazo. Sí. El palo decir. Se pega ese tema o no? Pero aquí es como. Ojalá. Es reggaetón. Es reggaetón. Ya. Te gusta el magedón. Sí. Bueno. ¿Solo? Solo. ¿Y featuring alguna colaboración? Se viene o no? Tengo. Pero viene con Yasunori. Ya. El Chaco que es mi amigo. Ya. El Quito que es un challenger del tema IC. Ya. Que lo ganó Quito 2K20. Y viene el J6 también. Que también es un amigo de mi hermano también. Bueno. Bueno. Y ese tema. Tenía un tema del. ¿Cómo se hace? No. No puedo seguir. El pacto. El pacto. ¿Qué es lo que es el pacto? Como una canción así como entre déjepres. Como meda. Habla de mi vida. Como tenebrosa así. No, no. La imagen visualmente obviamente va a ser tenebrosa. Pero es que muestra tu sentimiento cuando tú estáis mal. Porque cuando uno está mal. Mal. Yo te estoy hablando de en el minuto. El minuto de que tú decís. Ya te rendiste. Ya no querís nada con tu vida. Pero en ese momento la escribiste. Ah. Por eso como que transmite así como. Sí. No. Sí. Fue acuático el momento. Esto. De hecho tú le preguntas a Gisele sobre esa canción. Y él no quiere hablar. Porque si pasaron cosas raras o así como paranormales. Pasaron. Porque él sintió lo que yo sentía. Cuando yo estaba grabando la canción. A Gisele. Hacía frío afuera. Te lo juro. Y adentro. Adentro de la pieza. Que era gigante. No era como algo chiquitito. Era sofocante. Se empezó a alterar. Se empezó a transpirar. Se empezó a ahogar. Cuando grabé esa canción. De hecho si está Gisele ahí. Hace un testimonio y un video. Saludos a Gisele. ¿Cómo es Gisele? Gisele. Gisele. Hoy tenemos un vasito de agua también. Ya que no tomáis Monster. Te tenemos un vasito de agua. Para la estrella del día. Yo mismo. Me voy a recomendar así. No tomar tantas Monster. Nunca cinco al día. De hecho esta se supone que es máximo dos. Pero yo me tomo una. Oye un salud. Por las mamitas. Y por todos los que han partido los papeles. Por tus fans. ¿Cómo se llaman tus fans? ¿Tienen algún nombre? Los de Bois. La familia de Bois. Los de Bois. El ejército de Bois. El ejército de Bois. El ejército de Bois. El ejército de Bois. Oye de todos los apodos que te han puesto. Tortugas, Mbappé. Todas esas cuestiones. ¿Cuál es como que te gusta? Como que te caes de la risa. El Tortugas. El Tortugas. ¿Por qué te gusta? La palabra lo dice. ¿No te molesta que te hagan a Tortugas? No, jamás. Me va a molestar. Mientras venga bien. Claro que te dicen a Tortugas Guleadas. Obviamente no. Pero si. No. Si me dicen Tortugas Guleadas. No. 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 Que no involucren a mi papá. Mi papá está muerto. Mi mamá viene recién saliendo de 8 años de estar en cama. Y que molesten a mi mamá y mi papá por todo lo que hemos pasado en la familia. Vengan. Por eso no me meto con la familia de los demás. Claro. ¿Y en qué momento te empezaste como a hacer como viral en este mundo que se huevea entre todos? Por ejemplo, el Knackson, el Plaitiano, el Quinolio ahí. Fue en el momento cuando mi papá murió, Juan. Ya. Ya. La carne es bueno. ¿Y ahora quiero ir con la mayo? ¿No quiero ir con la mayo para que igual pueda conversar? Mmm. ¿Hagamos la mayo? Esa última la hacemos después en una pasanta. No, pero para que esté listo. Para que no. No, ahí tienes que batir igual a la torrada. No, ahí tienes que batir. Ya. ¿Qué necesitamos para la mayo? Eh, sal, aceite. Perrón. 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 Perrón, Perrón. 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 ¿Tenía aceite Diego? Necesitamos un tenedor Esto es lo más fácil que podemos hacer No, pero te pita la secura con tu... ¿Habías hecho tú? No, yo he hecho muchas cosas ¿Habías hecho el JP de coca? Me gustan las croquetas ¿Croquetas de pollo? De carne No, yo todo con carne de pollo, no me gustan mucho el pescado tampoco El chancho para comerse Si, yo soy cerdo El chancho por naturaleza El hermano se manda dos tarros de pollo De esos de... El coronel Dos tarros de pollo el hermano se manda De esos chanchos Pero tenéis que cuidar de la salud o algo, no? De coger lo que es la comida Mira, la verdad es que sí Con las verduras, obviamente que con la fritura Ya Pero más con lo que es la ensalada Todo lo que tenga consistencia ¿Cachai? Todo lo que venga de la tierra Ya para mi explico Por el potasio y el fosforo Que raro, que debería ser como al revés A mi la carne lo único que aporta es proteína y grasa Ya La masa, el pan Igual tiene harto contenido de fósforo Igual es proteína pero tiene demasiado fósforo Ya Yo he hablado harto con nutricionistas Y... Mis exámenes también Muchas personas que han tenido mi enfermedad Han muerto por... Porque le faltan nutrientes en el cuerpo ¿Cómo se llama la...? Insuficiencia renal crónica terminal El JV se dializa hermano Si vos me dializas Se dializa dos veces a la semana Mira hay dos tipos de diálisis La peritoneodiálisis que te puedes dializar todos los días pero son 10 horas En las noches Y esta es la hemodiálisis Donde te pueden conectar por fístula hidromenosa o por catétero Pero si te echas a perder esto Te tienes que poner un catétero Que es lo mismo con usted con un catétero ¿Y tu guardas así? ¿Cuál de las dos estás? ¿La segunda? La que tenga un catétero ¿Y eso es... Día por medio Día por medio Cuatro horas Normalmente estáis cinco horas para... Porque el corazón te trabaja al doble O sea, vais cinco horas día por medio al hospital Y es como que te... Te hace una manutención o algo así Che, mira la función de la máquina es la función de los riñones Te filtra Te filtra la sangre Pues nosotros las personas que se idealizan La mayoría no orina Ya Y ese líquido queda retenido Porque el líquido trae todo lo que nosotros comemos Ya Y eso te puede dar una infección tremenda Y te puedes morir obviamente No duras ni un día Entonces dependís de... De esa... De esa... Yo dependo artificialmente de la máquina Ya, y con la operación Podrías dejar de... No De depender No, es con un trasplante de relleno Ah ya Te tenías que trasplantar Si, pues yo ya he tenido dos o cincuenta y seis cirugías ¿Este pasó una... ¿Este pasó una... Ya Que se supone que cuando lo idealizan Y obviamente te meten ahí un catéter en el brazo Y te sacan la sangre y después vuelve a tu cuerpo Ya Y hubo un momento que se le tapó al man Teo Ya Y no tuvieron como idealizarlo, ¿cachai? Todo una semana Entonces se fue de urgencia allá al hospital Y supuestamente en el hospital Y iban a aplicar ese agua De que le ponen el agua en el cuello Ya Y no pudieron hermano Y este aguantó como cuatro o cinco días Sin idealizarse Seis días Seis días Y se va con una persona que se idealiza Fue... Fue... Fue una de los... Fue una de los días Imagínate una persona como yo Que come Fuera mierda Casi todos los días Y que como bastante Y que toma bastante líquido Estar seis días sin comer Y sin tomar agua Así vos ¿Por qué? Porque tengo que aguantar Si Porque si no mi corazón no iba a aguantar Y me podía dar un paro Hum... Cuántica la... Todas las... Pero... 56 operaciones Sí ¿Y en qué se dividen esas? En inginales Algunos más chicos Otras más grandes Pero 56 Sí Uh... Y... ¿Estás en lista de trasplante más? No quiero ¿No querís trasplante? No quiero porque... Por mi pared abdominal Me pueden hacer un trasplante más Y creo que todavía estoy joven Para seguir amantando La violencia Sí Hay personas que Por ejemplo ya tienen 40, 50 años Y tú me habías echando aceite De a poquito Sí tenías que le echando aceite De a poquito Que para que no se corte Cachai Y... Y es re complicado el tema Porque... Últimamente Y no por COVID Ha muerto mucha... Mucha gente En el centro en el que voy yo ¿No? ¿Ya? Sí Y... Y tú ves pasar a la gente Tú te acostumbras Te vas a ver more en gente Claro De ahí también tiene que ver mucho mi cáncer en el pacto Sí Porque tú ya no creías en el bien y en el mal No sabías si existen los ángeles o si existen el león Ya no sabías en qué creías Tú ya no tenías una creencia Hasta que llegás al punto donde creías en ti Creías en lo que tú veías En lo que tú podías hacer De lo que hablabas ahí adelante De que le tiran la pelada Es verdad ¿Cachai? Todos le tiran la pelada Pero... Por ejemplo los cercanos Así... Todos los que conocen a este El Matt y el Che Yo... Todos los cabros Todos sabemos como este ¿Cachai? Y lo que vive Entonces si... Es escuático la cua Porque yo... Hasta mismo amigos míos De repente me tiran la pelada Por estar con este Pero... Pero no saben lo que él vive Y generalmente este... Entre el género y los artistas y todo Este siempre ha sido respetado ¿Cachai? Por algo lo buscan Y han llegado tantos artistas al lado de él Y siempre todos con respeto Es la gente la que... Claro... Y yo creo que los fans más chicos Los pendejos son como los que... Y eso va Y va por parte... La pregunta que le habías hecho Que no le respondió Que cuando se empezó a hacer viral este con... Fue... Fue cuando... No... Es que... Caí ahí... Fue brillito Si pues... Que era como una reacción a tu músico Si pues... Primero empezó como un juego ¿Cachai? Nosotros lo habíamos conversado Y íbamos a... A conversar... A discutir un ratito Ya... Si... ¿Cachai? Y después empezó a tomar otro tono Porque él empezó a hacer otras cosas Si se fue... Como no va a cumplir lo que él había dicho No... Dale... Se le va a cortar la mayo al pipe No va a pasar nada Esta pues... Más... ¿Viste que mayo? Ah si la mayo Si pues... Si así se hace Más... La salsita... ¿Esta es la sal o no? Maja Claro man... ¿Esta es la sal? Pónele... 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 Ya pues... ¿Qué onda en el Esquinolio? ¿Eso es ese video? Esto... Esto es... Jajaja... Y este me pregunta a mí ese día Dice... Hermano hay un guap que me habló Jajaja... Y quiere hacer una reacción al tema Porque yo... Me parece que aparecía en un tema Por el lado... Bueno... Pero me quiere hacer una weamila Wea... Y le dije... Hoy lo analizamos Y le dije... Toda la... Publicidad... Aunque sea mala... Es publicidad Así que si vos querís darle... Yo le di ese consejo... Dale... Porque alguien te conoció... Pero... Aguástate si... Porque ese buen es pesado... Ya... Incluso ahora veníamos conversando esa weo... Porque lo que le estáis preguntando tú... De su... Su enfermedad... Y todas las weas... Yo también le dije... Pues hermano... Si te mostraste de una forma... Y la gente te conoció de una forma... Te lo dan pa' weo... Y le dije... Ahora tenés que ser real... Y demostrarte como soy... Para que la gente sepa... Y eso... De ahí... De ahí... De ahí... Yo me lo analizo con sus videos... Algunos que he visto... Pero si claro... Obviamente... Hay que aguantar... O sea... Para todo es chistoso... Pero menos para el lugar que... Si estamos... Vamos a tener que saber aguantar... Si o si o si... Y entonces... ¿Tú estás preparado para allá? Yo ya... Yo no estaba preparado... En ese momento imagino que... En ese momento... Para mí fue como un golpe así... Ah... Porque... Ejemplo... Yo tenía... Video en mi otro Instagram... Donde la gente... Igual me demostra... Harto cariño... En los eventos... Y los que han estado conmigo... Los que me han acompañado... Igual lo saben... Claro... Así... Y... Y... De un día para otro ejemplo... Pasar a ser como el meme de las redes sociales... Fue como... Distinto... Aunque nunca me gritaron... Nada malo en la calle... Fui a Fantasilandia... Fui al centro... Fui al MOL... Y puro cariño con la escritora... Si... La gracia de Dios... No me ha tocado la parte mala... De lo de las redes sociales... Si... Por las redes... El teclado aguanta mucho... Si... O cualquiera puede decirte cualquier cosa... Por... Por un teléfono... Por el compu... Si... Pero... Aquí hay que te digan cosas en la calle... Es como... Difícil... Si... Casi no se ve eso... Muy pomo... No... No es pomo... Es un problema... Te vas con el primer video... Enfrentarte a todo eso... A ser una persona meme... Porque... Es como que... Bueno... Suena raro... Pero... No... Yo conozco... Aguera... En Chile... Igual... Pero... Igual... Como que... En el momento... Como que no me molestaba... Ya... Pero después empezaron a pasarse... A subir de nivel... A sacar a mi familia... A decir... Entre otras cosas... Cachai... Que era igual más fuerte... O que yo me muriera... Que ojalá me muera por mi enfermedad... Cachai... O que se muera mi mamá luego... Que ando weando... Igual... Ya... Como que a mi... Ya ahí... Yo dije... Es que me pasa a molestar... Y hablé con el sky... Cachai... Ahí hablé con el sky... Y hablé con el sky... Pero ahí no era tu culpa... No... No... Pues ya no... No... Ahí... Se puso esa coraza... Que empezó a tirar peladas... Responder... Y bueno... Y ahí es cuando me dio la hueá... Y dije... Ya... Me dijo... Dile la hueá que quieras... Y ahí yo... Ya... Empecé a decir... Ya... Ya... Ahí pasaste... Al principio eres todos los víctimas... De burlas... Ahí pasaste ya... A hacer como más personajes... De recibir... Dar y recibir... Sí... Exacto... ¿Tengo el regalo? El regalo... Oye hermano... Si de repente yo digo... Ya... Está bien tirar la pelada... Pero hay hueá que hacen hueá... Con maldad hermano... Una vez... Te le hicieron a una hueá... Que lo funaron... Cachai... Por las redes... Un auto que le apareció al de él... Que andaban haciendo... Estaba de que... Cachai... Cuando abordan a la gente en la calle... Y le roban sus cosas... Ya... Ya... Una hueá así... Y... Estaba en el negocio... Y me decían... Oiga... El joven que canta con usted... Lo vio... Anda saltando... Yo dije... ¿A quién vas a saltar? Dije... ¿A quién vas a saltar este hueá? Un chachazo... No hay vuelta... Yo no... Imagino que ahí... Los vecinos... No pero claro... Cachai... Después nos ponen... Le publicaron hasta la dirección... Cachai... Vamos a reventarlo... Entonces esas hueá... Se pasan de... Y este... Hermano... Tuvo que ir... A la PDI... Claro... Pasan de amenaza... Pero no sabéis... Quien está detrás del celuco... Si... Obvio... No sabéis... La patada de la mente... Que de repente... Uno puede tener... Hay buenos enfermos... Como buenos enfermos... Que tienen problemas mentales... De verdad... Pachai... Yo igual... Independientemente... Que la gente... Mejor piensa... Que yo... Soy... Me gusta... Me gusta... Mira... Yo de apariencia... Soy feo... Pero por supuesto... El que me conoce... Sabes que tengo... Muy buen... Excelente... En este currículo... Con las mujeres... Soy una persona excelente... No te molestas... Que te digan feo... Este es feo... Pero... Soy de chocolate... Soy de chocolate... Es feo... Después de que me prueban... Uy... Papá... No... Hermano... Te vuelves a la ronda... Te vuelves a tener... Habla... Habla... Habla media hora... Con cada vecina... Ah mierda... Antes de yo... La esquina... Con las viejitas... Con las señoras... Te vuelves a ir... No, pues... Te vuelves a ver... Te vuelves... Te vuelves a ver... Te vuelves a ver... y de repente llegan así. Qué guay esto, esos guanes. No, niños que querían venir a sacarse una foto. ¿Las echáis? Está bien. El tocino lo echáis ahí. Sí, cuando todo se revuelve. El tocino bota esa grasita y eso lo revolvís con eso y queda... Yo nunca había hecho el tocino. El tocino no te gusta, ¿no? Yo voy a comer algo gringo. Es gringo. Bacon. Es bacon. Es bacon. Es como jamón. El tocino, es como la grasita del cerdo. Es para el sabor. Y rico. Por eso te digo que te dan un cuero guardiaco. Este tiene una teoría para la comida. Ay, está lindo. ¿Cachai? Porque tú en elante le preguntaste que hay cosas que puede comer y no comer. Yo tengo un familiar que incluso compartió en un momento con el JB que también tenía la misma enfermedad. ¿Cachai? No sé si va a sonar fuerte si no es por lo de color. Pero por ejemplo, todo el grupo JB de los que se realizan llegó un momento que murieron todos. Sí, es verdad. El único hermano. Soy leyendo. una hueá así. ¿Cachai? Y a ese familiar que yo tenía, le decían que no podía comer esto, esto, y claro que la papa tenés que coserla, que sacarla. Tenés que coserla como cuatro veces. Y este buen día mejor hermano. Esa hueá mentira porque si vos no comís, te morís. Y no sé. Este buen se hace cagar comiendo y ahí lo vi. Bueno, la teoría JB de hoy, si hay un doctor ahí, perdone la hueá que estaba hablando. Pero ahí cada uno se asesore con su médico. Oye, aquí hablamos con Bullshit. JB tiene su teoría, pero no que todos la hagan cargo. No, no, no todos. Esa es la responsable de su teoría. Las personas que sufran de hipertensión, diabetes, o cáncer, o que tengan otra insuficiencia, no hagan lo que yo hago. Por ejemplo, yo soy hipotenso, que es lo contrario a estar hipertenso. Y los hipotensos, nosotros necesitamos grasas saturadas. Nosotros necesitamos comer. ¿Por qué nosotros mantenemos las presiones entre 70 a 30? No como una persona normal que la tiene 320, 120, 90. ¿Entiendes? Yo tengo Parkinson, ¿vale? Estoy hablando en chino. Estoy hablando en chino. Es que yo he estudiado bastante igual, en Hart Park. Yo estudié en Hart Park. De la pintada, ah. Qué buena acción. No, a cuál le falta. Sí, por mano, si tiene que quedarte en blanca. Es pesa. Está aquí tú un descargado de la mayo. Con su misión, ahí venida. Sí, lo tengo para agarrar. Hermano, vine ensayando en el auto, todo el rato, hermano. Todo el rato, todo el rato, ensayando, ensayando, ensayando. No hay que grabar pelarlo, pero estaba como la gallampa. Nunca he tomado una vaina, ese hueón. La vaina quedó buena. Sí, hueón. Por favor, nunca he tomado un plato en su vida. Que hasta los perseguíles se los ponen. Mi cariño sea Chelito, ¿no? Amigo de... Yo le chupo la raja al chelo. No me caes, pero... Miren, le chupo la raja sin arrago. Sí, hermano, sin arco. Sin arco le chupo la raja a Chelito, te amo. No, pero le estáis cobrando los sentimientos. Sí, no, es maricón porque... ¡Ah! Oye, seguimos grabando después de media, octavo porque el hombre está... No, pero ya estamos bien. Yo creo que ahora tiene que tener la aprobación de mi compad aquí. Sí, porque el hombre tiene que probar la bocina. El maestro. Mientras me pusieron a poner el queso cheddar al pan para calentarlo, porque está... para que se derrita. Es muy gringo el sándwich de Boyz. Es como... Tocino, queso cheddar... Y de Boyz. Porque a veces te dicen Jenny de Boyz. ¿Qué es esa... Es que yo como que no estoy tan... No estoy tan enterado de la hueá del torneo de C... Es que... De repente escucho hueá. Que tal como damit... Creative dude... Es que piden... ¿Qué onda... Jack? Che entonces jy chy 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 chene de Boyz. aktos conchetum 뜻ias. Ya, como él... No, no... Ni eso. Él no tiene ni la menor idea que soy yo. Si las personas que están con él me tienen malas. Se puede decir cuando... no porque yo los conozco. Ya... Pero no importa, me empiezan a ver los productos... Son como típicos... Fuck haters, como tú me decís. Otras personas que a lo mejor tienen otro pensamiento mío y que... Que hoy es como... Viscoso pero sabroso. ¿Está en verdad así nomás? ¿Te da o no? Todo me recuerda a ella. Todo me recuerda a ella. El chef tiene que pasar por el... Por la verde del chef. Tanto, güey. Se echó una cucharada, güey. ¿La botamos o no? ¿La botas para acá? ¿La viola? ¿La botas en serio? ¿La botas en serio? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Si no hay más aceite, güey. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué más te pasó, güey? Tíralo la juguera, güey. Tíralo la juguera, güey. Inténtalo, güey. Hoy no tendrá mucho aceite, ¿sabes? No, si se pasa así con una botella de aceite, hermano. La gente llegó en mayo casera. Que sepan que... Es solo aceite, ¿sí o no? Me lo piqué, güey. Me lo piqué. No podía comer... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que a mí ni siquiera me gusta la mayo casera. Si me imagino esto. Tiene mucho aceite, yo creo. No, no, no. No, no, no. Yo te lo meto. Es que a lo mejor es verdad, falta batirla, güey. Si falta batir, no. Ya metamos, güey. Ya. Uy. Uy, ayúdame. ¿Tú así? Ya, tíralo. ¿La revuelvan, güey? ¿Así que revuélvanla? Es que, güey, son los ingredientes, güey. No, si es así. ¿La revuelviste con esto, con cucharada? No, con un tenedor. Oye, yo voy a llegar a ser al loco. Que chupó el Javi, pero ya lo tiré a la gasolina. Es que el Javi se le puso una cucharada, güey. Ya lo tiré a la gasolina, el tenedor. Tienes que tirarte los huevos, los huevos venían sentidos. Me embolaba, güey. ¿A dónde compraste los huevos? Mira acá. ¿Tú vas a tener un negocio? Ya, me lo cuesta la historia, güey. ¿No te llevas bien con el loco, René? No, si yo no es que me lleves así. No lo conozco, güey. Ah, no lo conozco. No lo sabe de mí tampoco. ¿Caché? Pero las personas, como que las personas que lo rodean, hablan cosas. ¿Caché? Oye, tira la vela al Javi. Los managers, de René Puente. No sé, pero el manager, hermano, es que son simples personas, no más, comunes y corrientes, güey. Ya. Pero es que lo mejor es para comprar personajes, no más, sino que tampoco, a lo mejor no tiene tanta mala. Bueno, yo tengo historias con algunos. Ah, ya. Que querían llamar la atención tirándome la pelada mía. Ya. Los típicos frustrados que intentaron tirarme la pelada, y yo lo ignoré. ¿Y con el Berlín y cómo te lleváis? No, yo tampoco. Él tampoco me conoce. Ninguno de ellos me conoce. Bueno, pero... Ya. Que ella es la que siempre ha estado preocupada de mí. Pero ¿cómo hablar con él si le hiciste una tiradera, güey? Pero si yo no quería cantar con él. ¿Cómo le pedí cantar con él? Yo no quería cantar con él. Ya. Pero ¿por qué le hiciste una tiradera? Porque había muerto una persona, amigo de ella, y ella quería mostrarlo a dos. Ah, ya. Pero ¿y por qué después le hiciste una tiradera ahora? Nada, porque se está pasando la película, empezó a nombrar a mi amado, a través de un montón de cosas. Ya. Como con esas tiradas virtuales y todas las cosas. Sí, pero yo después no le quise responder, si yo respondí dos que se hicieron viral igual. Ya. Y esa es como que siempre estuvieron dando vueltas. Ya. Yo respondí dos, y después tuvimos dos likes más. Y ahí después ya no lo pesco más. ¿Y qué es el torneo de Cell? ¿Alguien lo organiza o le ponen el nombre como a las peleas? La gente le puso nombre y se quedó con ese nombre. Aquí nadie inventó nada. Aquí salió todo, nacido así de la nada. Es como un movimiento. Ya es como un movimiento. Como un movimiento meme. Y igual soy tú en el torneo de Cell. Tienes nombre, personaje. O sea... ¿A mí yo soy el Tortuga o...? ¿Qué querés que te diga? Voy a dejaros como el Tortuga. El Babidi. El Babidi. El Babidi. ¿Cachai? Y yo digo, ¡Una ya! Si quedé así, ¿por qué? Le voy a andar poniéndome a llorar por huasco. Pero tú la pasaste bien con todas estas cosas de las peleas, memes... No, es que no me quedaba de otra. Era aceptarlo o aceptarlo, porque tú cuando ya traía una cosa no podías llegar y salir. Ya. ¿Cachai? Tenés que adecuarte. Adecuarte y después ir cambiando tú mismo. Sí, es que es como cuando uno es niño y como que si te molestan con algo, si te picáis, más te molestan. Más te molestan. Y yo tuve con el tiempo de darme cuenta de eso. Mejor huear con eso. No, la verdad es que... Yo creo que a ti igual te gusta. Igual lo vas a ir viendo a veces, ¿cierto? Como que te gusta el huevo. Sí. ¿O no? Te gusta el huevo. Igual me gustaba, me gustaba el huevo. El chelo siempre me retaba por lo mismo. Que dejara de ser conflictivo, porque yo al principio era más conflictivo que el huevo. Oye, ¿estás bien con este queso cheddar? Sí, pues ahora hay que ponerlo en el churrasco y otro queso manzana. Ah, ya. Ya, pero este lo vas a ir al horno por mientras... Para que se caliente el pan igual. No, hay que tirarlo con el churrasco. ¿Ya está listo? Sí. ¿Pero y el pan no vas a calentar? Sí. ¿Para dejar un horno un poco? Por eso, para ajustarlo para que se caliente con la carne en el horno, porque si no va a perder la sensación. Es que va a llegar seca con la carne. Bueno, bien. ¿O no? ¿Qué dicen? Si me tengo... Unos segundos. Sí. Esto es para que se caliente el pan. ¿Cómo era el sándwich? ¿Sándwich The Boys? JV The Boys. ¿Quién es? Ah, que león. Bueno, Igan, ¿hay algo de las ventas de estos sándwiches o no? No, esto nació así de juego. De hecho, había una sándwichería para abrir Oscar y que nos va a pagar a mí y a otras personas más del torneo de Cell por ponerle los nombres de nosotros. ¿Y qué otro sándwich va a estar? Está el del Pelafog, el del Renner, el de la Vale Wood, el de la Naya Fácil, la de la Guachacha. ¿Y cómo va a ser el tuyo? El mío es así, pero el más chancho. O sea, va a ser el Cototú. O sea, van a ser especiales, van a traer las fotos. Compartemente, por lo que yo había visto él me vino, pues son con las bolsitas con nuestras caras, las cajitas, como unas cajitas de list, pero bueno. A ver, ya no, por todo un sistema de marketing. Es lo que él me explicó. Ya. ¿Y tú de qué viviste y trabajaste y viviste la música? Mira, yo, gracias a Dios, tengo todas mis cuentas unidas a una cuenta esencia donde todo lo que yo hago en mis redes sociales me llega ahí. Ya. Gracias a Dios. Y yo ese cual me ha ayudado bastante. Qué gracia de tus lucas. Sí. Ayúdame. Y los canjes, historias, cosas igual de repente. Ah, ya no, porque ya me cerraron mi Instagram, ya no puedo acercar. ¿Pero cuántos Instagrams ahí teníamos? Dos. No, yo tengo que tocar eso. A lo mejor no son tuyos. No, no son míos. Yo tengo este, el que es el JB de Boy bien bajo tir y el JB de Boy bien bajo oficial. Ah, ya. ¿Y cuánto tiene el otro? 31.000. ¿Y ahora? Casi diez lugares. Ah, pero igual vaya ahí. Sí, no, si igual ha remostado esto. Se va a llegar ahí, pum. Sí, pero igual te deprimís Caleda porque es malo que voy. Es para subir seguidores, güey. Sí, igual tu trabajo igual, pum. No, igual lo había achacado hace poco tiempo y me dediqué al Warfare Fire con mis fans. Ya. Yo juego Play con todo y es loco y la vas a jugar, me cago en la cosa. Bueno, y Play no jugás o no la habéis comprado a Play. ¿Te gusta más del ser o no? Sí, pobre. Ya. Quedé sin fardito. Sí. Oye, ese video de fardito, ¿cómo nació? ¿Qué te habían pagado que tenías? ¿Cuánta plata había dentro de esa billetera? No, había como tres gamba. No, quinientos. ¿De quinientos luquitas? Sí. ¿Y qué es este video? Aparentando así. No, no, no. Estábamos conversando. Estábamos conversando, me acuerdo, con un productor de radio de allá de Orlando, Florida. Ya. Ah, Orlando. La venida. Ojo. Y a la vuelta él se llama Jerry. Y empezaron a... Él siempre decía, Jerry siempre tiene un montón de gente, de los hombres y tal. Claro. Y le decía a la gente de él que también, que ellos no se sintieran tampoco ofendidos porque los extranjeros son más respetuosos que los chileros. Claro. Ellos, los extranjeros apoyan mucho más que los chilenos. En muchos sentidos. O sea, te critican, no te... No es una crítica destructiva. ¿Cachai? Como para afectarte a tu persona. O para que tú te sintais mal. Pero es otra crítica más constructiva donde te da el detalle de qué es lo que tienes que hacer. No te marginan tanto así. No te marginan exacto. ¿Cachai? Y ya, pues él siempre cuando nosotros transmitíamos, él decía que iban a entrar una persona que era muy criticada. Ya. Como que preparaba la escena antes que está ahí. Sí, él preparaba el terreno como para que los demás que están ahí, no se sintieran pasado a llevar. Porque también cuando me metía peleaban. Peleaban los extranjeros contra todos los niñitos que andaban peleando. Era como el típico, ah, se conectó el JP y vamos a traerle la vela. Ya. Era como automático, así que era... Y yo decía, qué joder. Y yo después igual empecé a hacerme una autocrítica como tú decís. Y empecé a ver los videos y tenían razón. Me veían, me hacían ver como que yo era agrandado, como que yo era aquí y allá. Como que me creía la ficha de Julia Máxima y la verdad es que es un huevo. Pero yo, para los que me conocen, yo siempre he sido bajo perfil. Yo paso encerrado y paso en la casa con mi mamá, con mi sobrina, ¿cachai? Yo me alejé, como dije, yo me alejé de todas mis amistades. Yo lo único amigo que tengo aquí es el Piper, que es el carro. ¿Piper Rank? Si las menes descansan, ¿qué me hacen? Sí, pues Piper Rank. Sí, pues tenemos el Mambo Amigo, tenemos el Porelaba. La Mayo le queda malas. Sí, pero la Mayo... Sí. Bueno, le dije, trae... ¿Cómo es el Porelaba? ¿Cómo es el Porelaba? ¡Los huevos, los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Los huevos! Tanto huevos, que muestran plata, que muestran drogas, que muestran armas. Y yo dije, ¿cómo van a criticar a mí? En mi cabeza se pasó eso. Tanto huevos haciendo la misma hueva. Y dije, ya, voy a hacer un diálogo como bueno... Así como... Voy a afrontear hoy día. ¡Claro! Pero fue sarcástico. Más que nada fue sarcástico lo que yo hago. Sí, pues estamos así. Se nota que es sarcástico, ¿no? Y yo digo, esto huevos es gracioso. No, pero no. A veces te diría el cuento así de figura. Y está bien también, pues sí. No, no, nunca. Es que no. Siempre es como cuando. No, yo nunca me creí una hueva así como... Mira, es que eso es lo que la gente piensa. Que a lo mejor dice, este culiado se cree la hueva. Y yo le digo, huevo. Mi amistad de estos tienen alrededor de 100.000 seguidores, 200.000 seguidores. Soy una cara culiada, huevo. Al lado de ellos, huevo. ¿Cómo voy a creerle yo el cuento sabiendo que ellos locos están a la chucha arriba? Hermano, allí hay que ver las cosas. Y normalmente los cantantes que están arriba siempre dicen, en vez de comparar talento, comparan seguidores. Dicen, ah, bueno, estáis a mis level. ¿Por qué? Porque tienen 500.000 seguidores, 300 seguidores, pero ¿y el talento en vivo? Sí. ¿Dónde lo dejan? Es verdad. ¿Cachai? Y el nivel no se ve. El talento en los seguidores. ¿Y cómo fue la recepción después de ese video? Igual, yo creo que ganaste algunos haters, ¿no? Más te cuantan demasiado. La verdad, al principio sí, porque me molestaban brígidos en ese sentido. Siempre amenazan, así como de que me querían pegar. O hasta amenazas de muerte contra mi familia. Y la hueá es que yo dije, ah, qué gusto. Bueno, y yo río. Mi mamá siempre ha visto mis redes sociales. Por eso tampoco yo creo que... Es que se quedan más de las manos de todo el huevo de redes sociales, ya. Huearse en personas. Pero por eso te digo, gracias a Dios, hasta el día de hoy nunca ha pasado nada. No, ojalá que nunca tenga que pasar nada. No, porque al fin y al cabo yo siempre lo he dicho. Me pueden ver... Que me miren como hueón. Que me vean como quieran. Que me vean como un meme. Que me vean como quieran. ¿Cachai? Pero mi familia, mi casa, no. No. ¿Ese es tu límite? Esa es tu límite que pones. Es que no, es el límite. Ya ahí pasaste los límites. Ahí la persona que haga eso, ya pasó los límites. ¿Cachai? Yo no se lo voy a permitir jamás a nadie, ni al diablo se lo permito. Y yo le voy a permitir a un ser humano que también puede caer. Mi mamá decía, porque igual me vas a hacer cosas también cuáticas en la casa. O sea, pero yo no le tengo miedo a un ser vivo. Un ser humano donde yo sé que puedo hacer también daño. Claro. Yo puedo ser bueno para la talla, puedo ser buen amigo, puedo ser bueno bueno para los huevos. Pero el respeto ante todo lo que tenga que ver con mi alrededor o a mi amistad es primero. Ojalá que nunca se llegue a ese extremo, porque la gente... No, hay que ser mejor tonto. Mira, dime tú. ¿Qué harías tú si tú te dializaste durante 27 años? Ya. ¿Hace 27 años te dializaste? 27 años. Ya. El casi único enfermo de diálisis que lleva tantos años es la diálisis vivo. ¿En Chile? Latinoamérica. Ah, pero ¿cómo hay? Salas. ¿Hay récordes de algo? Chegui. ¿Tú sos el que más lleva o uno de los más? Uno de los que más lleva. Quedo bueno uno de los pocos que quedan aquí vivo. Ya. ¿Dónde vivo yo? JB tiene un pronóstico de vida. Chegui. Yo estoy desahuciado hace como 15 años, 12 años más o menos ya. ¿Cómo desahuciado que debiste haber muerto hace 15 años? Chegui. A los 30 años debería vivir JB de Bois. ¿Y ahora ahora tenés 30, po? ¿30? ¡Ah! ¡Morri! 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 La muerte me ha llegado. ¿Y qué te dicen los doctores ahora que llegas hasta los 30? Dicen, no, pues a ti un poco más... Es que ya no, a mí no me pueden decirme nada. ¿Vi? ¿Qué van a ser? Ya pasé todos los pronósticos de los médicos. Hay que disfrutir lo que tengáis que disfrutar. Yo hace 12 años, ya hace 12 o 15 años, ya hago lo que yo quiera. Porque cuando yo me cuidaba con lo que ellos me decían, yo caí hospitalizado. Ya. Cada vez que yo me cuidaba caí hospitalizado. Y yo mismo y mi mamá me pasaba alimentos, por ejemplo, del KFC, del McDonald's. Escondido pasaba para dentro del hospital cuando estaba hospitalizado. Bueno, yo no comía la comida allá del hospital. Yo no estaba acostumbrado a comer, comía normal. Ya. Y con eso sentís que te ha funcionado mejor incluso que los otros. Aquí me tení. Ahí tení tu respuesta. Y los otros que... Han muerto todos. Y eso se alimentaba al correr del hospital. Tu tío, el de pelito blanco, él cosía las papas. A él le faltó proteína, le faltaron nutrientes, le faltaron vitaminas. Yo una vez acusé a una enfermera, yo me acuerdo, usted está anotando a los pacientes, le dije. Y me dijo, ¿y por qué? Si yo trabajo en esto. Y dije, pero yo llevo toda mi vida en esto. ¿Y qué estaba haciendo la señora? Estaba aconsejando a un paciente de que no tenía que comer ni tantas papas, que tenía que cocerla más de tres veces, que tenía que recocer el arroz, que tenía que recocer los fideos, que tenía que recocer... Toda la mierda. Y ella... Igual me da rabia porque han matado a cualquier paciente. Si esa es la huella, no me da rabia. Y no se da... Discúlpeme la nutricionista que tal, pero es la verdad. Lamentablemente. Si no será, aquí vamos a arreglar por lo que va a decir, si hay doctores. Pero no será como parte del negocio porque al hospital le sale caro mantener una... Es que es muy caro. Una persona. Es muy caro. Esta vez está enfermera. Demasiado carajo. Bueno. ¿Hay un misterio por resolver? Pues... Oye, ya. Antes de seguir conversando es que nos vamos a sentar a comer. Sí. Porque ya está listo, el baño nos hemos quedado. Sí, ya está listo. Mi gente, nos instalamos con el churrasco JP The Voice a seguir con la entrevista. Y la mayo la vamos a comer. Si hay una mayo de emergencia. Ya, vamos y volvemos. Ya cabrón. Nos instalamos con JP The Voice, tenemos los pancitos calentitos, el queso derretido, supone. Y aquí tenemos tu mezcla, churrasco con docino. Bacon, bacon. Echémoslo a los dos, después le damos a los cabros también. Dale, ponlo uno. ¿Le ponemos uno? Sí, dale. El sándwich JB de Boy. ¿Dónde lo puede encontrar la gente? Este churrasco. Pueden hacerlo en las casas. No, pero ¿dónde lo venden? Dijiste que lo vendían. No, pues lo iba a empezar a vender que era Oscar que lo iba a empezar a vender. Oscar. Pero aún no aparece Oscar. Ya. No habló a todos y de un día otro desapareció. Ya. Que lo tengo en Whatsapp. Lo va a preguntar. Pero el hombre va a abrir un bafón con los nombres de todos nosotros. Y va a andar en Quintana Normal, Cerro Navia, Cudahuel, Los Prados. Va a recorrer todos los lugares. Ya. Oye, yo le pregunto a la gente que responde a los comentarios. ¿Se come? ¿Ya no? Un churrasco JB de Boy. ¿Qué crees tú? La gente va a comprar eso. Yo creo que a los que les gusta comer cerdo así como yo, así nada más que tú digáis me tocó una arteria que te duele el corazón. Ya. Yo creo que sí. Sí, pero esto no es tan sano. No tiene palta ni de chuva. No, pues no. Esto es 100% de grasa saturada. Le echamos el botón y lo partimos. Ah, ya. Sí. Y le damos a los cabros. ¿Tú cuánto te has de comerte uno? No, yo me pongo la mitadita para bajarle a los cabros. Sí, pues por eso. Yo me comería 10 de estos. Para el que me conoce sabe que yo como... Oye, veí ahí el Divino Bajón o no? Ahí viste alguno? Sí. Sí. ¿Cuál te gustó? Me caí en la risa con el chelo. Es que yo quiero al chelo. Hoy le tengo cariño. Pero te cobráis mucho sentimiento. Es que se enoja. Y me gusta ese enojecido. Me gusta como que se enoje conmigo. Ay, que se pone serio. Oye, en esto del mundo de las tiraderas de personajes. La jugada de Cell. Todos los personajes. ¿Creéis que va a seguir creciendo? ¿O creéis que en un momento va a aburrir? Porque siempre salen nuevos. Antes del Berlín, el René. Va cambiando la cosa. Yo pienso que van a ir saliendo nuevos personajes. Pero ya no va a ser el mismo impacto. Como lo primero. Porque la gente ya va a conocer más o menos de qué se trata. Las peleas. ¿Cachai? Igual Pelaito Foca como que se ha encargado. Como que amodernizó el torneo. ¿Cachai? Ya no es Quino, ahora es Pelado Foca. ¿Cachai? Lo amodernizó brígido. Ya. ¿Pero cómo lo amodernizó? Ejemplo, él ahora como que organiza batallas. Como para que se enfrenten. Ah, sí. Pero no solamente los mismos personajes. Ya. Sino que toda la gente. Ya. Ya que el que quiera debes abogarse. Ya. Ya. Dilo que tú querés. Puede irte un día para allá como. Uh, sí sirve, eh. Sí, sirve. Sí, sirve. Sí, sirve el liberador. ¿Cuál es como que te cae más mal de todo? La verdad sí, po. Vamos a tirar ahí tu... Sí, sirve. Sí, sirve. Sí, sirve. Sí, sirve. De verdad. El Bayron. Te cae más el Bayron. ¿Pero por qué? Por el... Por ese video del... No, no por el video. ¿Ya? ¿Por qué te cae más el Bayron? Porque mira a los demás en menos. Ya. Y en este mundo somos todos iguales. No porque un artista tenga menos seguidores va a ser menos artista que él. No porque un artista no tenga ropa de marca va a ser menos artista que él. Y tú te sentiste mirado menos por el Bayron. Me sentí pasado a llevar. ¿Pero en qué momento cuando dijo eso de no voy a grabar con vos? No, no, no. En varias otras ocasiones. Ya. Y otras cosas que pasaron dentro porque yo lo conozco al Bayron desde cuando todavía no conocía al Giordano. Ya. Pasaron otras cosas, ¿cachai? Y... La actitud es que igual él ha tenido... Las cosas... Mira, él y lo que él hace habla por sí solo. Yo encuentro que no hay que hablar mucho del tema porque a mí no me interesa hablar de ese tipo de personas. Ya. Pues no me agrada. No me agrada y no me va a agradar nunca. A mí una vez me dijeron, ¿tú harías el tema con el Bayron? Ya. Por lo que había pasado. O sea, que no va a agradar con vos ya le hablé. Es el video viral. Super viral. Yo, ¿sabéis qué dije? No. Me dije, uno, porque... Yo no grabaría con una persona que finge ser buena. Ya. Ya. Yo no lo quiero conocer más allá. No quiero tener ningún tipo de relación con él. No me interesa. No me interesa la plata que tenga. No me interesa la ropa que tenga. No me interesa nada. Ya con solo el hecho que estuvimos buena un tiempo, entre comillas, pues después la manera de hablarme por DM, dije, no, este bueno un ordinario al tiro. Nada más. Un ordinario bajero. Nada más. Y yo dije, ¿sabes qué? Y yo le dije, mira un momento. ¿Qué pensáis? Y me dijo, ah, ignora. No, no. No vale la pena. Pero no lo ignoraste porque lo metiste en la mentira. No, no. Ah, obvio. Es que tenía que desquitarme vos. No, no. No, no. Lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré, lo tiré y ahí está. Y ahí se quedó. Y ahí yo como que quedé. Y tiene su visita igual, creo que tiene como 50 mil por ahí. No, tiene 35 creo. Ya, pero igual, bueno. Sí. Y le gustó como quedó, como ha sido la recepción de la gente. Le ha gustado. Cabe de recibir más aquí, mira. Oye, sí. Van a probarlo. Van a echar mayo. Oye, no sé si por el lado no hay cámara. Así que. Ya me re. Yo voy a probar. Oye. Quiero, quiero con mayo. Ajá. Con mayo caseras. Oye, no le voy a echar nada para sentir la esencia. Tengo mayo de mí para no tener un casero. Oye, a ver. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Una mezcla de fritura en mi boca. Se va a morir de ver. De sabores, de sabores. Pero de repente hay que sentir como que se te está tapando una arteria. Ya. Toma agua. No sé qué tiene el queso. El churrasco se anduvo como quemando, no sé. No. Es quemado. Es quemado. Es que el sándwich dejó y se es quemado. No. Es quemado. Ya. Ah, es quemado. Está peorado. A ver con notas. Es el concurso del Divino Ojo en el final. ¿Te gustó como quedó o no? Oye, tú más. Está rico. ¿Te gustó? Amo esto. Ya. ¿Qué nota le ponís? Dele uno al siete. ¿Qué nota? ¿Qué nota JP? Yo le doy un ocho. ¿Un ocho? Sí. Ya. Yo le voy a poner un seis pelados. ¿Seis pelados? Seis pelados. No da para más. No. Pero yo me lo voy a comer, sí. Claro, con la magiza le faltó la mayo. Pero está bueno. No. No. Tú ya sababas le tiraste ¿cuántos fueron? Cuatro o cinco? Byron, Tatiano, ¿quién más? No. ¿Nacto o no? Pinche la movie y el Camilo Rancao. ¿Cuál es Pinche la movie? Un invento de Javi. Un invento de Javi. Un invento de todos nosotros. ¿Ya? No. No, bueno. Camilo Rancao. No, no, no. No un loco de Puerto Rico que antes me apoyaba a Caleta, pero por otra persona que es de los reyes del género. Que dijo tirar a Javi, que está de moda tirarle, bueno. Dile esto, dile esto otro. Se dejó llevar. Y se dejó llevar y igual se ha hecho conocido. Ya. Igual la gente ya lo ubica. ¿Cachai? Y lo apoyó el Byron. Por tirar, obviamente. Ya te das cuenta. Todo lo que sea contra mí, yo sé que él lo apoya. Ya. Entonces ya tenía los cuatro. Y yo dije ya, se unieron esto. Y ahí ya fue como el punto. Dije ya. Todos contra mí, ok. Yo dije, voy a escribir una canción. Y que no me demore ni diez minutos en hacer esa canción. Si es tan re básica. Si la melodía no es... Si la pongo en la gran... No. No. Es como el punto de sábado. Ni siquiera, hermano. Ni siquiera me esforcé en hacer esa canción. Ya. ¿Y qué te respondieron ellos cuando salió Alcinaera? ¿Alguno te respondió? Finchela Mubi. No, Finchela Mubi. No, Finchela Mubi y Flecteo no respondieron. Camilo Rancao también. El Byron solamente dio un comentario. En un like creo. Y nada más. Yo tampoco he metido los likes. Ya. Y la gente es la que comenta. Yo la verdad no tengo... ¿Y qué dijeron los que respondieron? Bueno, Finchela Mubi se puso como a llorar. En tres videos. Ya. 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 Y el otro más que me amenaza de muerte. Uno más. Ya. 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 Unos por 500. Ya. Y el otro. Unos palazos. Y el camino rankeado, bueno, el camino rankeado ya todos saben que no te va a hablar como una persona cuerda. Nunca esperes algo de esas personas que te digan algo así como, Mano, ¿por qué me tiraste? Porque ellos jamás te van a hablar así. O hermano, puta, no sé, o cualquier otra cosa, pero ellos te responden así con video, obviamente, porque igual les gusta llamar la atención. Pero jamás me hablaron a mí por DM y diciéndome, hermanito, podemos hacer esto, te puedo tirarte, para que me responda ahí, pero otros sí me han hablado y yo les he dicho, hermano, yo ya no le estoy respondiendo a nadie. Y yo no voy a volver al mismo círculo vicioso. No, pero la verdad, yo, al fin, te he hecho hartos videos en TikTok. ¿Te gustaría retirarte de todo esto? Porque igual, ya a veces entretenido y todo, pero igual debe ser un poco desgastante que te estén, uno te tiró mierda acá, los fans de este te tiran las peladas. ¿Te gustaría de repente retirarte de esta cuestión o no? Así como de las bubles, todo el mundo, del mundo este. No, la verdad es que uno no se puede retirar. Ya. Amo lo que amo. ¿Te gusta el juego, Jamie? Esa es la verdad. Me gusta la música. Ya. No, pero papá, sí, yo sé que la música es así, pero yo digo, ¿te vas a cantar de la música toda el mundo del hueveo de las redes? Ah, no, sí. No, sí. Te diría así, chavos. Ni siquiera respondes nada. No, yo ya no estoy respondiéndole nada a nadie. Ya. Con suerte le respondo ahora, cuando estoy con mi cabeza cuerda, en ciertas maneras de decirlo, a los que me piden salud, ¿no? Porque eso yo tampoco jamás le cobraría a alguien que me escucha un saludo. Creo que es de súper mala educación cobrar por salud. Porque ellos te están dando de cariño, ¿che? Y les gusta lo que tú haces. ¿Cómo vas a estar cobrándole por un saludo a la gente que te está apoyando? No, obviamente no. Oye, me gustó el look de hoy día. ¿Te gustó? Están por ahí, Américo. Pero sin el gorro, a ver, sin el gorro, ¿qué peinado tenías ahora? No, yo ahora no ya. Oh, no, pero está bueno. Está bien. Sí. A morir. Está bien. Yo creo que tu lugar ha ido mejorando con el tiempo. A morir. Dicen que me he puesto como el vino. Sí. El más viejo más rico. Un viejo sabroso. Viejo lesbianos están diciendo que... Américo, sí, tenemos ahí de Américo. Américo, ¿nunca han comparado con él? No, ya. Con Leo Rey cuando tenía... Con Adrián y los Dados Negro. Leo Rey. Y ahora, a ver, con... Andan cerca. Andan cerca. Ya te reír nomás, ya no molesta. Bueno, como ya hablamos, no te molesta ni uno. ¿Tortugas te gustan? Sí, tortuguitas. De hecho... ¿Te das un cariñito a ese? Sí, porque igual la gente me trata como... Ya no como antes, como... ¡Tartugas, ya! ¡Tartugas, ya! Sí, yo creo que ya después de un tiempo uno como que va... ¿Sabes? Como encariñando ya del personaje. Ya no es como... ¡Ah, hacerlo cagar! Bueno, yo nunca, obviamente, he hecho eso, pero... Tratando de ponerme en la mente de ellos. Yo creo que ya no es como tratar de hacerte cagar, sino como ya se encariñó como a alguien. ¿Qué me haces que te preguntaron? No sé. No sé, ¿verdad? La gente tiene muchas dudas, po, güey. Mira, la primera... ¿Cacha a quién la pregunto? El Varto. ¿Cacha a El Varto? Pues de la patada y ahora cantante. ¿Por qué no graba con Daddy? Porque todavía no me conoce. ¡Ah! ¡Ay, no te quedo al lugar! ¿Te gustaría o no? Yo creo que como todos, sí. Son Daddyán. Como cualquiera. Pregunta hueona, sí. Bien buena la pregunta del Varto. ¿Quién? No, es que no puedo decir. Ya. ¿Me entendí? No quieren estar conmigo, o sea, ahora esas personas porque supuestamente hay que la polémica, que tiene mucha gente, ni no quiero asociar mi nombre, ni mi imagen. Es que, el que tiene la imagen sucia, supuestamente soy yo, no tú. Y no porque tú hagas un tema, a lo mejor con una persona que esté en este... significa que te van a odiar. Claro. Somos dos personas totalmente distintas. ¿Y con Jordano y Ignacio hablas, y todavía, o no? No, ella no me pesca, po. No, a ver, ahora está más famosa. No, sí, ahora es artista, po. Ya, se olvidó de G.B. The Voice. Sí, ya se olvidó, ya. Chucha, ya. Esta, mira, movimiento de estreno, ¿cómo te va con esa página? Diego, vos estáis confirmado. Regreando el épico diálogo. ¿Qué pasó? Bueno, siempre que transmitimos en vivo ponen esas weas. Diego, estáis confirmado. Diego, estáis confirmado. ¿Por qué iban a hacer un tema con el Byron? ¿Qué pasó? Nunca. Nunca. Yo jamás le he dicho al Byron que trabajara una canción. El Byron, como te lo digo, volviendo al tema, le gusta llamar la atención, le gusta hacer el florenerito a mesa, le gusta hacer el centro de atención de todo el mundo. Lo único, yo estaba transmitiendo con el Chucho, y de repente aparece el Byron, y yo le digo al Byron, ¿por qué estáis confirmado? Nada más. Porque nosotros se supone que no íbamos a ir a Estados Unidos, con el Chaco. Acuérdate, él se fue a Estados Unidos. Ya. Y yo no me fui por todas las weas que pasaron, ni porque mi enfermedad es muy cara costearla allá afuera de Estados Unidos. Ya. Me sale 3.000 dólares semanales. ¿Y ahora? Nada. Acá el Isapre te cubre todo eso. Bien. Y lamentablemente, como a él le gusta humillar a las personas, le gusta humillar o hacer ser gracioso, mira, en cámara no está bien, en ciertas cosas, como artista, porque estamos hablando musicalmente, porque tú no podés hacer ver menos a un artista que el otro, porque somos todos iguales, todos hacemos lo mismo, y tú no podés hacer ver menos a otra persona. ¿Cállate? Porque ese material la gente siempre lo va a ocupar. Segundo, ya, si es una wea de Basile, si hubiéramos estado entre amigos, y él me dice, ay, no va a cantar, mira, lo mismo. Ya. ¿Cállate? Lo que murió, quedó ahí, que murió ahí, quedó ahí. Hubiera sido diferente. Pero él siempre ha dicho lo mismo, ah, ese feo culiado, con los sobrinos chicos, hablando en los likes, me han mandado toda esa wea, digo, le gusta. O le he dicho a otras minas en los likes, oye, ¿he escuchado el pacto del JP The Boy? ¿Acaso canta mejor que yo? Ocupando solamente el pacto, para humillarme, o rebajarme ante los demás. ¿Cachai? Porque yo independientemente, a mí, como dicen, toda promo es buena. Pero la de él, para mí, no me sirve. De parte de una persona así, tan ególatra, no. Porque para mí, yo como siempre he dicho, todos los artistas somos iguales, todos hacemos lo mismo. Muy bien, aquí no hay nadie que esté más reanimado abajo. Aquí la única diferencia, solo seis veces. Está llorado. De todos estos que estáis tirado, por lo que me contáis, como que el único, como que no te perdonaría, es con el palo. No, yo jamás grabaría con él, jamás. Mi vida grabaría con él, ni aunque me dijeran, ¿tú crees que a mí me ha importado la pauta? Alguna vez. Jamás me ha importado la pauta. A mí siempre me dijeron, si vos tenés talento, tú tenés tus canciones, tú escribiste tus canciones, tú haces todo, ¿de qué te sirven los demás? Y si alguien quiere cooperar contigo, está bien, bienvenido. Pero yo tampoco voy a andar a la rastra de algún artista diciendo, ya, por manito, hagamos una canción, no seas así, ¿ya? Yo jamás le voy a sobarle el hombro a nadie, porque todo lo que yo he hecho me lo he ganado solo. A mí nadie me lo ha pagado, nadie me lo ha regalado, nada, nada. Mi estudio me lo pagué yo con mi placa. ¿Y mi estudio allá en tu casa? Sí. Ya. Bueno, ¿y tú produciste un tema? Yo tengo gente que me produce las canciones. Ya. Bueno, igual quedó para la historia ese video. Está confirmado, ya no me moleste. Ya quedó como chico. Yo le digo, cuando me dicen, hoy está confirmado, pregúntale a Luz Clarita. ¿Cómo Luz Clarita? ¿Quién es? Que Arcángel dijo que no lo conocía, tampoco al Bayron, porque le hicieron la... Bueno, el karma. Ah, sí, verdad, verdad. Ya. Siguiente pregunta. Bueno, me preguntaron por tu edad, ya los 30 años, 30 añero. Viejo sabroso. Viejo sabroso. Américo. Esta está buena, Benja16 la hace. ¿Cuánto le duró el fardito de su billetera personal? Cuenta, ¿en qué gastaste el fardito? Todo en el estudio. En el estudio, es que igual hice algo bueno, ¿no? Y obviamente, en mi auto, en las cosas que tengo que pagar, y sigo, bueno, eso va dando vueltas. Oye. ¿No fue nada extraño? yo no gasto en plata, en oro, en ropa, encuentro que eso es súper básico. Yo no voy a demostrarle una imagen falsa a la gente. Y punto. Pero la camisita ahí, igual es su elegancia. Sí, pero esto, ¿qué? Lo encontré a 5 lucas, 10 lucas. ¿Te gusta ese flow elegante? Sí. Está bien, ni con ternos llegaste, más encima. Épico. Nadie había llegado tan formal. Me sentí, me sentí bien cuando ya alguien llegó preparado así, y al divino bajó. Yo, difícil la tarea para los próximos invitados. Mínimo. John Agu, ¿Algún proyecto con alguien grande, como Pablo Chile, Juliano Sosa, AK420? ¿Se podría de repente un Jakey de Boy con alguno de estos? ¿Junto? ¿Echaste, no? ¿Se podría o no se podría? Mira, la verdad no sé, estoy así como en shock en ciertas cosas, porque si se presentó una oportunidad por ahí, que no puedo hablar, aún no. No me gusta hablar las cosas antes de concretar o tener las cosas. ¿Pero con uno de estos que te nombré? Sí. Ah, me dejáis loco. ¿Pero qué? No puedo hablar. No puedo hablar. Por eso prefiero que las cosas pasen antes de. Ya. ¿Me vamos a esperar entonces? Ojalá. Ojalá que se dé la oportunidad, sí. Porque para mí, la verdad, yo siempre he dicho, a mí me gustaría grabar con el Pablo, con el Tuliano, y con ellos, porque para mí, ellos son los que representan Chile. A pesar de que las cosas que ellos hagan como artistas, ellos representan Chile. Hay que al que le guste, le guste, y al que no, no. Porque el haga también la ya, porque no me cobro. Sí. Ojalá algún día voy a ir. Ignacio 15, ¿le gustan mayores o menores? Intermedias. ¿Cómo es eso? De tu misma, ¿verdad? Ah. ¿Cómo es? Intermedias, o sea, que no tenga más edad que yo, no es la verdad, obviamente de menores. Ya. Que no sean tan viejitas. No queda lo mismo. Nunca he tenido una aventura así, con una mayorcita. ¿Nada? Ah. Ah, es que yo soy de la... A ver, a ver cómo te explico. Mira, las personas con las que yo conviví... ¿Eres muy caliente o no? ¿Fuerda la firma? Soy entero caliente. Te chupa hasta la raja, así que... no, 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 no. Ahí está el problema o... No, no, pero si no, ese no es el problema. me voy a ponerse tóxica si soy caliente. No, 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 pero... Oye, cuenta la talla y la playa, ¿cuál es el dos para allá? Al evento andaba el malito, entre el tiempo el cello, todos los cabrón, y este lo invitaron, ahora vives para acá ya, y como este tenía auto, dijo yo, me llevo a las personas. No. No, yo ahora pura... No se puede contar. ¡Oh! ¡No! La toxica dijo de volver, que dejaste la... ¡Oh, hermano! ¡Está! Juan, mira, yo estaba... con la del perrito, con la del Puc. Ya, la mamá Puc. nos pegamos el tremendo. Me invitaron los chiquillos al evento que ellos tenían. ¿Dónde? Allá en la playa, ¿Va al paraíso? ¿Va al paraíso? ¿Va al paraíso? Ya. Ya, la verdad es que ya pasamos todo, y tú sabes que los chiquillos siempre tarde, nosotros nos demoramos más de lo normal. ¿Cómo? Y la verdad es que ya, íbamos en el auto, y ellas querían carretear. Y a mí nos dejaban carretear. Ya. Y la verdad yo dije, no, pues igual va a estar en una disco, y si quieren vacilar, y me da lo mismo. Ya, ya estaba chato. Y la verdad es que, hermano, estamos allá, no estuvimos ni 20 minutos, bueno. Ya. En el evento ni cantaron, weón. Y va el otro, así. Ah, ¿La llevaste para allá? Con la amiga. Ya. Se tomaron unos copetes, y yo así como, puta que hago, conchete. Estaba enojada, estaba brava. Pero por qué, pero qué andas ahí haciendo? Nada, yo estaba compartiendo. Ah, ya. Compartiendo con los cabros, con verdad, tirando la... Es que yo soy así, pues yo ando, mollando, todos lados, yo soy como un hueco, que andas así, con espinillas, y de repente, empieza a decir, me quiero ir. Juegan 20 minutos, y yo le digo, no es esto, la verdad. Más encima, te llevaba gente, veía alguno de los cabros, y en el auto, y después, y parcial de la niña, en ese auto. No, me voy a dejarlo tirado. Los dejó tirado? ¿Y ahora está el co? ¿En la casa? ¿Y ahora está el co? ¿Puede cuidar a la huella? ¿Puede cuidar a la huella? Uy. Ya. Entonces. Dejé ingerir esto, ¿no? No, me voy a morir con un pedazo de tocino. Alcita muere, sería el colmo, sobrevivir a, ¿cuántas? 56 operaciones. ¿Y morir por un pedazo de tocino? No, estaría loco, y más encima, el divino gajón, güey. Estima que está bueno esto, ya. Está saberosa. Bueno, a mí me dio tanta vergüenza, y yo decirle, chiquito, me tengo que ir. Dijo, pero, güey, me decía el marido, güey, están conversando igual las caras, la amiga, conmigo, conmigo, me decía, está todo bien. Y de repente, no, güey, no tengo que ir. Y la otra me hacía, así como que, el hermano era un demonio. Era un demonio frasco, chico, ella era más, imagínate, yo soy chico, pero ella era más chiquita, de porteo, la que tenía la hija, la que después, para que después la gente no me ha interesado, perdería hoy yo. Ya. Yo vivía con ella en su casa, en la casa de la abuela, porque ella no quería que yo estuviera en mi casa, le ponía a hacer cosas a mi mamá. Chucha, tórtico máximo. Brígido, hermano, brígido. Ya le voy a ver que, ya yo voy, ya, le digo, ya, pero toma el último copete, como, para yo escaparme, cachai, escabullirme entre medio de la gente, no sé, no pasa que se toma el último copete, y ahí me empezó a llamar, me pensé que... ¿Y a dónde andaba ahí metido? Para el paraíso, güey. No, pero la dejaste ahí tomando su copete, yo ahí en el Gordon, ahí con los caballos, es que yo ya, me entendí, ya estaba. Y a pasarlo bien, tú nomás. Yo quería reírme, güey, distraerme, si pasábamos todos los días encerrados, güey, yo no podía ni salir ni a comprar pan solo. Ya. No podía ni cagar tranquilo. No podía, hermano, no podía ni cagar tranquilo, güey, está ahí. Y así, ¡Oh, bueno! ¿Y cuánto montaste así? Ocho meses, güey. Uy, ya. Casi un año. Pero que ahí nació el pacto, güey, ¿no? No, ahí estaba, había que hacer un exorcismo, güey. De verdad necesitábamos un cura recién ahí, por favor. Ya, te empezó a llamar, tú estás ahí, ya, le dije a... ¿Sabes lo peor de todo? Que estás enamorado. ¿De ella? Sí. Te estás enamorado. Ay, la guay. La aguanté muchas, güey, no. La aguanté muchas, es lo que hace un tonto cuando quiere. Es el problema del hombre. Es el problema del caliente, güey. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pasó en la disco? ¿Cómo se termina la historia? Ya, la guay es que, o no, terrible, nada de lo menos, yo voy y le digo, cabrón, me voy, ya la otra guay está toda enojada, parada, y al lado mío ya, así como chugui, transformante era, la guay es que ya, me despido de todo, me despido de todo, ya va cabrón, me dice, ah, no, 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 se toman unos copetes, y yo así como, puta que hago, chetada, estás enojada, estás brava, pero por qué, pero qué andas ahí haciendo, nada, yo estaba compartiendo, compartiendo con los cabros, con verdad, tirando la, es que yo soy así, yo ando, voyando, todos lados, y es como un juez que anda así, con espinillas, ¿verdad? Volando. Y, y de repente, empieza a decir, me quiero ir, oh, voy a un 20, y yo le digo, esto la verdad, no, 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 más si no te llevaba gente, veía a alguno de los cabros, ya tenia el auto, y no tenia el auto, igual si era la niña en ese auto, no, me voy a dejarlo tirado, los dejó tirado, y ahora está el Puff, en la casa, el Puff, y ahora está el Puff, no, 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 la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, oye, ya, entonces, oye, dejen, ingerir esto, no, no, me diría morir por un pedazo de tocino, al fin, muere, sería el colmo, sobrevivir a, 40, 56 operaciones, y morir por un pedazo de tocino, no, estaría el loco, y más encima, el vino bajón, muere, ya, tiene que tapar este esto ya, la saberonza, bueno, a mí me dio tanta vergüenza, y yo decirle, chiquillo, me tengo que ir, y yo diré, me decía el marido, bueno, están conversando igual la cara, la amiga, conmigo, conmigo, y decía, está todo bien, y de repente, no, bueno, no tengo que ir, y la otra me hacía, así como que, hermano, era un demonio, era un demonio, frasco chico, ella era más, imagínate, yo soy chico, pero ella era más chiquita, lo porté, la que tenía la hija, la que sepa, ahora que después, la gente normal interpreté, la era yo, yo vivía con ella, en su casa, en la casa de la abuela, porque ella no quería, que yo estuviera en mi casa, y ponía celosa de mi amor, chucha, la tóxica, máximo, brígido, hermano, brígido, ya lo, es que, ya yo voy, ya, le digo, ya, pero no, el último video, como ahí a escaparme, cachai, escabullirme entre medio, la gente, no sé, a ver que se tomó el último copete, y ahí me empezó a llamar, más, ¿y a dónde andaba ahí metido? Para el paraíso, pues, no, pero, la dejaste ahí tomando su copete, ¿y a dónde? No, en el Golden, ahí con los caballos, es que yo ya, me entendí, ya estaba. ¿Y a pasarlo bien, tú nomás? Yo quería reírme, bueno, distraerme, si pasábamos todos los días encerrados, bueno, ahí yo no podía ni salir, ni a comprar pan solo, no podía ni cagar tranquilo, hermano, no podía ni cagar tranquilo, con la venta de, y yo digo, ¡oh, malo! ¿Y cuánto mataste así? Ocho meses, casi un año, yo creo que ahí nació el pacto, ¿no? No, ahí tenía, había que hacer un exorcismo, de verdad necesitábamos un cura recién ahí, por favor. Ya, te empezó a llamar, tú estás, ya, ya, yo voy y le dije a... ¿Sabes lo peor de todo? Que estás enamorado. ¿De ella? Sí, te estás enamorado. Ah, la aguanté muchas weandas. La aguanté muchas weandas, es lo que hace un weand tonto cuando quiere. Ya. Es el problema del hombre, es el problema del caliente, pero del caliente. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué pasó en la disco? ¿Cómo se termina la historia? Ya, la verdad es que, oh no, terrible, hermano, mira, yo voy y le digo, cabrón, me voy, ya, la otra weandas está toda enojada, parada, y al lado mío ya, así como chugui, transformante era. La verdad es que ya me despido de todo, despido de todo, ya va a cabrón, me dice, ah, no, 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 y te digo, y te digo, y te digo, y la vez que, la vez que, íbamos en el auto y las dos, el primer gesto, en las dos, se empezó atrás del auto, y dije, esta weandas problema, me tire, fatality, brutality, y toda la verdad, y yo sabía que esta wea ya ese día iba a mamaya, iba a mamar, y la wea es que me ibas mirando, y yo le voy, de puro pesado, va puro psico, por ser lo menos, pues el retrocesor, y la cosa a su caras, y yo le decía, va a ir enojada, te enojaste, sí, porque yo le dije, me hiciste salirme de un evento que no invitaron los chiquillos, es una falta de respeto irme, tan temprano, 20 minutos tuyo, yo le dije, sí, es que estuvimos, y son dos horas, donde uno gasta plata, y de vuelta, en peaje, en benzina, en qué va a tomar, qué va a comer, y me hiciste salirme, y no me hablaba, todos los caminos, un lado callado, y me dejaba la casa, ¿qué te ha dado la chucha? me dejó me apagar a la reta de la comida, oh, 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 y se fue a caritas con la amiga, y me dejó con la niña, chuchu, chuchu, y el perro, chuchu, 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 y la abuela, ¿dónde está? ¿no lo pasaron a usted? La maté, la maté, la maté, la maté, la abuela salió con ella, la abuela salió con ella, chuchu, chuchu, no sé, chuchu, 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 ese mismo día, yo dije, no voy a hacer, chuchu, esta buena va a carretear, me apuro cuando, y dije, chuchu, 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 y terminó la relación, yo terminó la relación, ya ese día que hizo, me trató mal, pues yo nunca iba, igual aguanté alguna, que alguna de las que me trataran como mal, cachai, y no me gusta la falta de respeto, esa es la hora, tampoco, a mí no me podéis tratar de vos, va, o cortando, si tú me hablas así, y de mí, lo único que voy a obtener, es un visto, y que no me vaya a verme más, así fue mi familia, nunca nos hemos hablado, nos hemos dado la cortada, así como que no te importara, lo que tú estés diciendo, ¿sabes? y ya, ya, dije yo, y me la aguanté, esperaste a las 4, dijo que iba a volver a las 3, es que sí, ¿a qué año? pero a las 4, a las 5, a las 6, a las 10, oh, y yo no quise dormir, imagínate lo picado que estaba, imagíname a mí enojado, de verdad, yo estaba enojado, ella llegó, y yo la única guaya que le dije, es que no me volváis a hablar, no me digas ni una guaya, y me llevó el perro por tu niña, ya, qué fuerte, el perro era como lo que la abonía, era el perro más que nada, pero te doyó, esas cositas son tan lindas, ya, era más linda, el perro y el cariño que le tenía, quería más el perro de yo, y ahí terminó la relación, y no, yo la cargaba, espérate, si sigue, y yo sin decirle nada, me comí toda esa hueá, loco, que quería, como el señor Esmir, quería esperar que se durmiara, pero me aguante, te lo juro que me, no, no, yo soy muy, muy, mira, gracias a Dios, mi mamá me enseñó, que nunca había que tocar a una mujer, más que para otra cosa, ¿vejais? más que para el cuarapá, no, ¿vejais? más que eso, y jamás le faltó romper una mina, jamás he tocado una mina, pero sí, he tenido como pensamiento, cuando quieren, ¿vejais? que son malas las minas, cuando quieren, pero ¿y ahí es donde está el hombre hueón? el hombre hueón que a veces aguanta, que dice, a mí me pegaron, me mandaron a pegar, por ciertas minas, que no voy a decir su nombre, que hoy en día, el carno ya lo pagaron, ya lo están pagando, si es verdad, bueno, malo, yo tengo las media historias, yo podría mostrar una semana grabando, pero yo no terminaría ahí, no terminaría ahí, oh, ¿quién te comió el auto? ¿otra? otra, para chupar, quería puro pegarle, para matar la cabeza, creo, no, y espérate, ya seguimos la historia, terminé, yo me fui, iba en el auto, tiritón, pues yo, antes, para sacarme lo que yo sentía, ejemplo, yo estuve en boxeo, estuve en Club México, ah, buen club, no, sí, es que cuando me pusieron en esta cuestión, yo no pude hacer nada, con fuerza, la musculatura, ¿cachai? no, ¿cachai? y luego es que, tiritaba, tiritaba, pero tiritaba, era como, yo dije, coche, no, te estás dando Parkinson, tan joven, bueno, no, de verdad, y llegué a la casa, y mi abijo, vos, y vos que parecís por aquí, ya, otra celosa, no, le dije, puta la we, y me dije, nada, me dijo, ¿qué te pasó? nada, con esta we, una pasada, yo agarré, llegó hasta ahora, la we, y ahí está, a mi papá, y mi papá, me decía, ah, pues dale, la we, no, dale duro, no, pasa la vieja, así, los consejos de mi papá, y era así, bueno, a la antigua, sí, terrible, terrible, machista, bueno, jajaja, buenos consejos para mi, bueno, y yo le digo, y estaba para la caralla, igual, estaba con rabia, le decía, mamá, sé que tengo el corazón así, yo, le digo, pero, ¿qué respira? le decía, a mí lo que me relaja es el hielo, yo, es que yo, en mis lives, yo siempre tengo un jarrón de hielo, un show, pero una bolsa de un kilo, de puro hielo, y a mí el hielo me relaja, mientras más frío yo tenga, más me relajo, me pasó mi jarrón, con hielo, y yo me empecé a tomar, empecé a tomar, pero ya, el ejemplo, pasaron dos días, pasó la semana entera, porque ya había agarrado el sábado, la locada, y era el día viernes, me llevó haciendo show afuera de la casa, que quiero volver, que esto, y que después, y totalmente igual, que tú me violaste, que las medas, las medas zorras afuera de mi casa, y yo salí con un cuchillo, y mi mamá y mi papá, salieron atrás mío, yo le dije, ahí yo, y ya estaba, yo salí con un cuchillo, pero a poco era para que se fuera, no entendía, a poco leía, a matarla, y nadie mi papá me pesca el brazo, y dice, como es tan bueno, con un cuchillo, le dije, bájame la pistola, para ir a los tíos, a la raigre, no sé, y me decía, oye, sí quiero hablar contigo, yo quiero estar contigo, y le dije, estáis raja curada, bolada, drogadista, andate de aquí, le empecé a gritar, para curar, y yo le dije, y yo aprendí, y toda la población, sapeando me imagino, que olamea, nada, weón, y los vecinos, como que, y castas, tipo, o no, no, pero no fue por eso, por ello no, chucha, y por ninguna, de hecho, ninguna de los, no hay nada, solamente, guay es que inventan los cabros, no, la guay es que, la guay es que, esta va, déjala cagar, y yo le dije, ya vos, hagamos algo, le dijo a mi madre, déjala que entre, deja que entre la guana enferma, y déjala que entre, no, que entre la guana enferma, le dije, vamos a pedir, vamos a pedir, vamos a carabineros, pero es que no, y después empezó a contradecir sola, vamos a pedir, estáis diciendo que yo, yo lo que yo, yo te veo, yo soy este, que yo soy este, vamos a pedir, yo me entrego al tiro, le dije yo, y empezó a contradecir, Le digo, ah pero que ahora estoy curado Y después empezó a decir, ¿sabes que yo te amo? Que yo no quiero perderte La, 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 que nadie tiene que comprar eso cuando hay que cambiar Ya, pero cuento corto de ahí y terminó la hora No Chíguen Chéme cuenta, resúmela más No me decís que volviste Está fuera ¡No! 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 Me tiro Ya, pues qué huevazo ¿Volviste? No, no, yo ya estaba apetado Llegó el otro fin de semana el mismo día solado con la misma amiga con un amigo gay, con otro huevazo y no sé qué es más que es pandaria La huevaz que vieron para tocar No, pues ya ahí no hicimos nada, por ejemplo, salimos al patio y escuchábamos lo que le decía a mi mamá una porcita o no Tía, ¿está Jamie? Y mi mamá le pregunta ¿Quién es? ¿Que viene a esta hora? ¿No viste la hora? A las 6 de la mañana ¿Por quién va a huella a las 6 de la mañana? Y ahí termina, ahí termina la historia No, no, pues espera Y le dice Le dice Cabrita, si vos no te vais de aquí a esta casa, pues ya van a los papos No Y los papos viviendo a los cuadros de mi casa Y empezó a decir Pero es que yo lo voy a hacer Y empezó a gritar que yo quiero volver con él Y yo lo único que le digo a mi papá ¿Me dejáis salir? No No No, porque vos soy un cagado Enfermo Y no me dejó salir, la hueá es que yo me quedé en el patio Escuchando Y así, empezaba puro a gritar hueá Y como que entraba en el mismo juego cada rato Como que, ay que yo hice esto y esto y esto Como que yo era culpable y todo Y yo le dije Lo único que le dije, yo te dejé, ya terminamos Váyase, nos vemos Lo único que le dije Y mi mamá como la hora no se fue En una hora que estuvo jugando por mi casa, mi mamá llamó a los papos Y llegaron a los papos y salieron corriendo Ahí recién terminó la historia Ahí terminó Y ahí no la viste más Creo que ahí murió ¿Qué querés que vas a decir cuando vea esta entrevista? Fíjela, ¿eh? Le van a venir los recuerdos ¿Va a ir de nuevo a lo mejor? Ojalá que no Esa es una de cuantas historias de JB con sus por hoy Hay peores Para otro día vamos a dejarla porque No, 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 no Estaba buena esa historia Esa era como una Ahí Es un canapeno para que disfrutemos algo Es un canapeno, sí Siguiente pregunta Isaías, ¿le gustaría ser papá? Sí ¿Cómo dijiste que no? Pero algún día sí Fabi, ¿eres Miguel Ángel de las Tortugas Ninjas? Sí Eres tú Si ellos me quieren ver como Miguel Ángel Yo no tengo ningún problema Sí No, pero esta está Emiliano ¿Te vas a Madrid o renuevas en el PSG? Oye, a mí Yo feliz que me dijeran Mbappé No ¿Te quedas o no? Me quedo, me quedo ¿Quién te va a sentir acá? Soy muy muy fácil, mejor no Creo que esta es la última Sí, la última Vos, John, no sé cuánto ¿Por qué tan fallero? Toma Porque los huevos que somos feos por lo menos tenemos que vestirnos falleros Para llevar la atención de alguna manera Para vernos un poquito interesantes ¿Todas las mañanas está arreglado? Sí, depende Depende de las circunstancias Tú sabes, pues humanito abro, paz, depilar los gatos egipcios, paz, para allá, para acá Sí ¿Y siempre es formal? ¿O es de la parte de víctima? No, bueno, pibes me conocen todas las facetas No, es de fashion, de todo De todo, hermano Ya Canta los calzoncillos Ahí se llega de rosado entero ¡Ah, mierda! Rosado, tía, rosado, rosado, rosado De ahí me gusta el rosado Oye, pregunta que antes hacíamos siempre Que no sé por qué esta vez no le hicieron Posición favorita en la cama De JB The Ball Esa pregunta es clásica de este canal, como... Es que mira, hay mujeres, mira, yo lo voy a explicar Hay mujeres que son muy tradicionales Ya Y yo soy cochino Ya, con respeto Sí, con respeto Con mucho respeto Opa, va a responder Opa, va a responder Opa, va a responder Opa, por favor, por favor Sí, amor ¿Y nada? Tú sí ¿No lo han hecho mal por tu nombre? ¿Lo han hecho mal por tu nombre o no? No ¿No quieres ser? ¡Aaah! ¿Vos sí? No, yo no Aunque no me niego a la oportunidad Pero... ¡Ay! ¿Sí o no? ¡Aaah! A ver Te gusta probar cosas diversas Espera, deja ponerme en posición del proyecto ¿No? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, esta madre salió de las manos ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No, ejemplo... Me gusta experimentar ejemplo como con... Como con cremita, chocolate, su... O su Nutella ahí, digo... O con caramelos Ya No sé, si hay que incluir un juguetito también ahí para... No, eres juguetón Pero no, es que... Es que es rico... Es que hermano, es que igual es rico experimentar... Por ejemplo, lo que yo no experimentaría tampoco... O sea... Con gay Yo no experimentaría con gay O sea... Soy demasiado hetero para mi güera Me gusta chupar rajas, pero no... Hay que ser sinceros Mi mamá sabe que yo soy caliente Mamá, te amo Yo sé que lo vais a ver todo el video así Salud a la mami Mi mamá sabe que yo soy caliente y... Es fácil Ya, pero... ¿Cuál es la...? Alguna pose o... Hay una... Hay una favorita La... Tipo de tijerita, pero para la barrera... ¡Pah! Para el lado Le manda el callonazo ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, es que la extendió... Eh... Lo vas a regresar No, no, podemos poner el video No, tijerita para el lado La pierna ahí abajo Y... ¡Ja, ja, ja! Ya, tijerita para el lado ¿Para que la gache o no? Yo creo que mata alguno... Igual fue, güey Fue buen diso ¡Hala, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, el que la gache o la gache o la gache o en los comentarios déjela Y el que no intente lo va a... Y el que no lo intenta El que no intenta... Va a tentar la tijera Que lo va a perder La tijera llegue Oye, contestaste todas las preguntas, Rey Terminando la entrevista me cagué de la risa Personaje máximo Contaste tu lado chistoso Hueamos con lo que ya la gente huevea Y también contaste algo que la gente no sabía tanto Del tema más... Más sensible De la enfermedad Más personal Así que... No, pues bacán que hayáis contado todo ¿Queréis mandar algún saludito? Dejar algún mensajito Oye, oye... Oye, pero debes cerrarme el... A modo serio ahora Modo américo Espera, espera En modo braia también me lo voy a sacar ¡No! Oye, yo... La verdad es que independientemente de todas las cosas que hayan pasado Yo jamás voy a ser rencoroso con la gente que me ha tratado mal O sea, siempre van a ser todos bienvenidos Y darle la gracia a todos, de verdad En general... A la gente que me ha apoyado desde el minuto cero Porque... Tengo gente que me ha apoyado desde hace 4 años, 5 años Cuando yo estaba en los Freestyle y no sabía ni una hueá Yo a esa gente como a la Javiera Ejemplo... Que la Javiera es una... Que creó el ejército de hoy El primer ejército que se creó Después de la cuestión del weyterrey Fue el ejército de hoy ¿Cachai? Y que esas hueá después empezaron todos con los ejércitos Disipó, pero por todos lados A ella agradecerle igual un montón Porque ella siempre ha estado ahí Como fan así pulenta Como hermana Ella es como mi hermana ¿Cachai? Agradecerle a mis amistades Al Pipe, al Jay Sale Al Chaco, al EFA Independiente que esté un poquito alejado el guatón Puede estar en el lado... En el lado oscuro del género ahora en este momento Es para el Diamante Eh... Eh... Puta... Es que hay un... A Diane Record Al Joan del Futuro Hay un montón de productores que me acompañaron en mis momentos ¿Cachai? Y agradecerle a mi mamá Porque mi mamá ha estado sobre todo ahí conmigo Mi mamá es uno de los pilares de mi vida La que me da fuerza La que me da fuerza La que me da fuerza para seguir adelante Y obviamente todo Es que hermano A la gente A la gente que de verdad me escucha Y en general a la gente que me apoya Y los que están en mis lives vacilando conmigo Viéndome todos los días apoyándome ahí Y a la gente que de ataque de corazón los quiero mucho Y de corazón La verdad Oye, para terminar Eh... Tenemos una mención Sila Yo sé que escuchas esta música urbana tú Sí Tú lo cachas de todo Yo sé que yo me imagino que este igual lo vaya a cachar gente Les dejo el dato Cuando termina la entrevista Le vamos a dejar unos trocitos Para que escuchen un talento nuevo ¿Te gustan los talentos nuevos? Sí, se escucha Ah, salen buenos talentos Hay harto talento bueno Este se llama Yomi Music Eh... ¿Lo cachas Yomi Music o no? Sí, sí Yomi Music viene rompiendo Tiene un tema que sacó ¿Hasta cuándo se llama? Está disponible en todas las plataformas digitales Y él tiene un concepto así como De la diversidad ¿Cachai? Entonces... Está aportando ahí su... Su nueva idea Al final de la entrevista pueden ver un... Bueno, tú lo vayas a ver después en la entrevista Pueden ver un trocito Y en la descripción Encuentran el link Para que vayan a escuchar su cancioncita ¿Hasta cuándo? Ahora sí mi gente Con JP The Voice Oye, rico el pancito rey Sí, está... Está matador de corazón Esta semana Fue como la semana de los influencers Flaquito José con Frank Potito JP The Voice Hay espacio para todo Sí o no? Así que... Eso mi gente Suscríbanse Esperen más videos en el Divino Bajón Y más música de este servidor JP The Voice Nos vemos en la próxima entrevista ¡Chao, chao! Mi gente, todos los que estén ahí Ya mayores de edad Que tengan su platita En sus tarjetitas Que anden haciendo compras Que anden haciendo transferencias A sus amigos A sus familias O estén haciendo negocios Les dejo recomendada una aplicación de Falabella Llamada FPay Si escanean el código QR acá abajo La pueden ir a descargar En la descripción también está el link de descarga JP The Voice ya la descargó, ¿cierto? El hombre está... JP The Voice está actualizado con todo Bueno, no le cobran Por hacer transferencias Pueden comprar en muchos lados Muchos beneficios Ya lo saben 100% recomendable FPay